Gracias. ¿De qué país es? Sí, ahí, ¿de dónde? ¿Alto no puede ser? Bien, jóvenes señoritas, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Una alegría más poder volvernos a encontrar para poder desarrollar nuestros temas pendientes. Sí chicos, las disculpas del caso. Por la semana pasada lo que sucede es que no hubo luz, no hubo fluido eléctrico y por esa razón no pudimos estar presentes en clases. Las disculpas del caso. Pienso que ustedes también se merecen un respeto y por eso el profesor debe considerar esos aspectos. Sí chicos. Muy bien, entonces hoy vamos a avanzar bien, hoy vamos a hablar acerca de los procesos psicológicos y les voy a pedir mucha atención para que puedan aprender de manera sencilla estos temas. En realidad, estos son uno de los temas más complicados, por decirlo así, que se presenta en el curso de psicología. Pero en realidad se van a dar cuenta que no es nada complicado, no es nada de otro mundo. No profesor, no, para nada. Pero sí lo que voy a necesitar o requerir de ustedes es que presten la atención correspondiente. ¿Ya chicos? Otra cosita. No se olviden que su material teórico práctico ya está en la plataforma. Seguramente ya ustedes lo deben tener en sus manos, ¿no? De igual manera, sus prácticas y todo lo necesario. ¿Ya chicos? Muy bien, entonces empezamos. Ya vamos a empezar recordándoles un aspecto muy importante de los procesos psicológicos. Sí profesor, sí. Ya por aquí vamos a empezar. Vamos a recordar el tema de los procesos psicológicos. Buenas tardes, hijo. Ya saludé a todos, ¿ya? Muy bien, les voy a pedir que hay en este silencio para poder desarrollar nuestros temas, ¿ya? No te olvides que debes desactivar tu audio y si nos quieres acompañar en la clase, yo te voy a pedir que por favor actives tu cámara. ¿Ya? Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los procesos psicológicos. Es un bonito tema en el campo de la psicología, pero a la vez es un tema muy abstracto, motivo por el cual les voy a pedir mucha atención. Solo para recordarles este tema, solo para recordarles, ¿ya? Para recordarles. Ustedes saben que los procesos psicológicos también son denominados la vida psíquica o la vida mental del hombre, ¿no? Cuando hablamos de los procesos psicológicos, estamos hablando de todos los elementos, de todos los fenómenos mentales. Por eso también podemos decir procesos psicológicos o vida psíquica o vida mental, ¿ya? Esto vamos a recordar para poder entender mejor nuestro tema del día de hoy. Listo, profesor. Entonces, cuando señalo procesos psicológicos, también me refiero a la vida mental o a la vida psíquica que tienen las personas. Todos tenemos una vida mental, todos tenemos una vida psíquica, ¿correcto? Técnicamente se le denomina procesos psicológicos. Listo, profesor. Ahora aquí, ¿cuál es la base biológica, pregunta de admisión, de estos procesos psicológicos? Es decir, ¿quién produce estos procesos psicológicos es el cerebro? No te olvides, eso es pregunta de admisión. ¿Sí, profesor? Sí, esto es pregunta de admisión. Entonces, si te pregunto cuál es la base biológica de los procesos psicológicos, ya tú sabes que es el cerebro. Listo, profesor. ¿Correcto? Muy atento por aquí, muy atento por aquí, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto, la base biológica de los procesos psicológicos es el cerebro. Esa es pregunta de admisión. Si yo te pregunto qué son los procesos psicológicos, son todos los elementos, son todos los fenómenos que se desarrollan ya en tu mente. Por eso se le llama vida mental. Por eso se le llama también vida psíquica. ¿Correcto? Y no te olvides que esto es abstracto. Nadie lo puede ver. Yo no puedo ver lo que tú estás pensando. Yo no puedo ver lo que tú sientes. Yo no puedo ver los problemas que tú tienes. Ah, ya, profesor. Tienes razón. ¿No? Y quien los produce, su base biológica es el cerebro. Ahora, algo más. Estos procesos psicológicos, hoy la vida mental se dividen en tres. Cognitivos, afectivos y volitivos. ¿Ve? Los cognitivos me permiten aprender nuevos conocimientos. Los afectivos me permiten sentir. Me permiten expresar lo que siento. Y los volitivos me permiten actuar. Me permiten cumplir metas y objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor. ¿Ya? ¿Y a través de qué se manifiestan estos procesos psicológicos? Se manifiesta a través de nuestra conducta. A través de nuestro comportamiento. Chicos, por favor. ¿Ya? A ver, yo trato de des... Voy a, este... Les voy a silenciar a todos. ¿Ya? Por favor, para que... Es más, ustedes, yo creo que podrían controlar su audio. Yo apago mi audio y no me hago problemas, profesor. ¿Ya? Ya, evitemos, evitemos tener hasta problemas virtuales. Sí, seamos mucho más inteligentes. ¿Ya? Listo, profesor. Muy bien. Entonces, tres cositas que de aquí me debes aprender. Lo primero. Si digo procesos psicológicos, es equivalente a tu vida mental. Todo lo que se desarrolla en tu mente. ¿Correcto? Que nadie lo puede ver. ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque es abstracto. Listo. Lo segundo. ¿Cuál es la base biológica de los procesos psicológicos? Es tu cerebro. El cerebro produce los procesos psicológicos. Correcto. Tercero. ¿En cuánto se dividen los procesos psicológicos, profesor? En tres. Cognitivos, afectivos y volitivos. ¿Ya? ¿Qué me permite los cognitivos? Me permite conocer. ¿Qué me permite los afectivos? Me permite sentir. ¿Qué me permite los volitivos? Me permite hacer. Cumplir métodos. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Perdón la tardanza. Bien. ¿Y a través de qué se manifiesta? Está bien, Laura. No te preocupes, hijita. ¿Ya? A través de qué se manifiesta, profesor. A través de la conducta. Listo. ¿Cuál es la pregunta de admisión en este tema? Es esta la pregunta. Identifica la base biológica de los procesos psicológicos. Entonces, ya tienes la respuesta. Muy bien, chicos. A ver, de inmediato, tómenle un pantallazo y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Yo no quiero empezar por sensación porque vas a volar. Sí, profesor. Sí, si esto no me entiendes, no me vas a entender qué sensación, qué es percepción, que hoy vamos a tratar esos temas. Entonces, para que me entiendas sensación, percepción, primero me tienes que entender qué son los procesos psicológicos. ¿Cuál es su base biológica? ¿En cuánto se divide? Eso es lo primero que me tienes que entender. Listo, profesor. Podemos avanzar. Muy bien. Entonces, aquí, recordándote, no te olvides que estos procesos psicológicos son subjetivos. ¿Y por qué es subjetivo? Porque se encuentra en la mente. Nadie puede ver tus procesos psicológicos. Nadie puede saber lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Los problemas que tienes. Eso nadie puede ver. Nadie, profesor, no. Nadie. Eso solamente lo ves tú. Nadie más. Listo, profesor. Esto no te olvides. Por eso se llama subjetivo. Cuando tú escuchas la palabra subjetivo es porque está en tu mente. Listo, profesor. Ahora, ¿cuál es su base biológica? ¿Quién produce los procesos psicológicos? Ya lo sabes, el cerebro. Por eso, el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Entonces, cuando un alumno me dice, profesor, pero si te disparan al corazón, profesor, probablemente no vayas a vivir. Bueno, hay trasplante del corazón. O sea, no hay ningún problema. Tú tienes dinero, tú tienes plata, vive. No hay problema. Pero si te dan un balazo a la cabeza, de que puedes vivir, puedes vivir, pero en estado vegetal. ¿Ve? Ya no vas a poder realizar movimientos voluntarios. ¿Ve? Ya no vas a poder realizar acciones voluntarias. ¿Ve? Porque gracias a tu cerebro, no te olvides, que en tu cerebro se registra toda la información. Y gracias al cerebro, nosotros realizamos respuestas con cien. Listo, profesor. Aquí, influencia social. No te olvides aquí. ¿Dónde se desarrollan los procesos psicológicos, profesor? Se desarrolla en la sociedad. ¿Dónde has aprendido a sumar, a restar? ¿Dónde has aprendido a socializar? ¿Ve? Es en la sociedad. ¿Dónde has aprendido a manejar tu bicicleta? ¿Ve? ¿Dónde has aprendido a trazarte metas? Eso es, pues, en la sociedad. Te lo has escuchado, te han enseñado, lo has aprendido. Y, por último, la interacción entre sí. No te olvides que solamente por cuestión didáctica separamos estos procesos psicológicos. Pero, en realidad, los tres están unidos. O sea, lo cognitivo, lo afectivo y lo motivacional, los tres están juntos. Solamente por cuestión didáctica, para enseñarte, los separamos. Ahora, ¿qué dice la neurociencia hoy en día? Señala que para que tú aprendas de una manera óptima, para que tú aprendas de una manera eficiente, necesitas emocionarte, necesitas sentirte bien, necesitas estar en un clima de confianza. Mira lo que dice la neurociencia. Esto nos demuestra que lo cognitivo va de la mano con lo afectivo. Y si a esto tú le sumas un proyecto, una meta, te vas a dar cuenta que los tres están juntos. O sea, no están separados, están juntos. Lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo. Ahora, si ustedes me piden una sugerencia, yo les sugiero que primero tengas una meta clara. Ese es volitivo, una meta clara. Segundo, les recomiendo lo cognitivo, estudiar, tener un horario académico o un horario propio de estudio de todos los días. Y ponle la parte afectiva, ponle pasión a lo que haces, pasión a lo que tú buscas. Y te vas a dar cuenta que vas a lograr todo lo que te propone. Ya, porque algunos alumnitos estudian por estudiar. Esa es la verdad. O sea, sin ningún objetivo, sin ninguna meta. Entonces, eso no tiene sentido. Ahí están los procesos afectivos. Los tres procesos tienen que estar juntos. Lo volitivo, para que tengas una meta. Lo cognitivo, para que aprendas el conocimiento. Y lo afectivo, es para que te desarrolles una pasión por lo que estás haciendo. Ah, ya, profesor. Muy bien. Listo, chicos. Continuamos con la siguiente diapositiva, ya para pasar a sensación. Y aquí están los procesos. Por ahí me están pidiendo, profesor, por favor. Ya, chicos. Mira, yo les voy a pedir, chicos. Yo creo que doy un minuto. Ya, no soy un desconsiderado. Yo les doy un minutito para que le tomen un pantallazo. Ya. Ahí está un alumnito. Me ha pedido, profesor, por favor, la primera diapositiva. Ya. Tómale un pantallazo, chicos. Listo. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ya. Aquí también tómale un pantallazo. A ver. Ahí me dice un alumnito. A ver, tómale un pantallazo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos ya la clasificación. ¿Por qué debo enseñarte esto primero? Porque eso tiene una razón. Porque cuando al alumno tú de frente vas a enseñarles sensación, él no sabe ni dónde está. No se ubica en el tema. Pero si tú le dices que la sensación es un proceso psicológico cognitivo cuya base biológica es el cerebro, ese alumno ya se ubica. Ah, ya, profesor, claro. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de sensación y de percepción. Y si llegamos hasta memoria, mejor todavía. Ahí está. Ah, ya, profesor, ahí está. De estos dos temas hoy vamos a hablar. Pero por eso tú debes saber que son procesos cognitivos. Ah, ya, profesor. Y estos procesos nos permiten conocer. O sea, están relacionados con el conocimiento. Entonces, si tú entiendes esto, no vas a tener ningún problema más adelante. Le entiendo, profesor. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los procesos cognitivos? La sensación, la percepción, la memoria, la atención y el pensamiento. ¿Ve? ¿Qué nos permite estos procesos cognitivos? Nos permite conocer la realidad. Nos permite conocer las cosas. Conocer a las personas. Conocer todo lo que está fuera de nosotros. Ah, interesante, profesor. Ahora, a ti te enseñé que hay dos procesos cognitivos. O sea, dividen dos. Estos son los básicos. Pero también existen los superiores. Sí, profesor, nos he enseñado. Por supuesto. Ahora, lo segundo, aquí tenemos a los afectivos. Ahí están los afectivos. ¿Ve? ¿Estás viendo? Sí, profesor. Y aquí tenemos a los afectivos. La emoción, el sentimiento, pasión y estado de ánimo. De aquí a dos clases vamos a hablar. Ah, profesor, de este tema. ¿Y qué nos permite? Nos permite sentir. Ah, interesante. Claro, nos permite sentir. Cuando yo digo sentir, yo quiero que entiendas que nos permite reír. Nos permite llorar. Nos permite amar. Nos permite odiar. Sí, profesor, claro. Es nuestra naturaleza. Una señorita por ahí me dice, profesor, yo no me voy a enamorar. Eso es, en realidad, cuando hablamos del amor, no solamente hablamos del amor de pareja. Puede haber el amor de familia. Puede haber el amor a la naturaleza. Puede haber un nivel más elevado del amor hacia tus semejantes, como la madre Teresa de Calcuta. Ah, ya, profesor. O sea, esto forma parte de nosotros. Nosotros nacemos con estos procesos. Ah, ya, profesor. Ahora le entiendo. Y aquí, por último, tenemos a los volitivos. Estos volitivos son los que nos permiten cumplir las metas y objetivos. Aquí está la motivación y la voluntad. ¿Ve? Pero esto le estaba viniendo a mis alumnitos separados. Si te viene solo motivación, es conativo. Y si te viene junto con voluntad o voluntad solo es volitivo. Ahí viene la separación. Y si te vienen los dos, pues encajan en volitivo. Esto te va a permitir cumplir metas. Te va a permitir tener objetivos en la vida. Si tú me escuchas, estás atento a la clase, te vas a dar cuenta que tú puedes mejorar. Tú puedes cambiar. Y tú puedes lograr todo lo que te propones. Pero necesitas disciplina. ¿Y qué es disciplina? Tener un horario establecido para hacer tus cosas. ¿A qué horas te vas a despertar? ¿A qué horas tomas el desayuno? ¿Qué clases tienes todos los días? ¿A qué horas empiezas tu repaso? ¿Hasta qué horas te quedas estudiando? ¿Qué curso vas a estudiar el día de hoy? ¿Qué curso vas a estudiar mañana? ¿Qué curso vas a estudiar pasando mañana? ¿Los sábados cuántas horas le dedicas al estudio? Si tú estudias de esa manera, chicos, estos procesos psicológicos se desarrollan. Pero si tú de vez en cuando agarras un libro, si tú por casualidad agarras tu ficha y solamente por mecanismo desarrollas tu simulacro o tu práctica, no vas a lograr nada en la vida. Nada, profesor. Nada, vas a ser un mediocre más de esos que hablan mucho. Sí, profesor. Sí. Lo que a mí me gustaría es que tú te comprometas. Y para eso, ¿qué debes desarrollar? Esto, volitivo, una meta. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Qué meta estás trazado para este año? A esta meta, si es académico, ahí está, el cognitivo encaja y depositamos pasión. Ahí está. Los tres se integran y vas a ver cómo desarrollas o cómo te desarrollas íntegramente como persona. Y vas a lograr la meta que te has propuesto. Pero eso es lo que necesitamos y eso es lo que no nos enseñan. Sí, profesor, tienes razón. Todos nos dicen estudia, 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 estudia. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuándo lo piensas lograr? ¿Ahora estudias como máquina, como un robot? ¿O es que estudias con pasión? Buena. Es una bonita reflexión, chicos. Y ahí están los procesos psicológicos. O sea, ni para decir, profesor, esto es ciencia. Ahí está. Listo. Entonces, yo ya te di los tips. Ya depende de ti. Muy bien. Tómale un pantallazo para ahora sí desarrollar sensación. Entonces, si yo te pregunto ahora sí con toda propiedad, te puedo preguntar, ¿ya? La sensación, ¿qué proceso psicológico es? Cognitivo. ¿Cuál es su base biológica? El cerebro. ¿Qué te permite? Conocer la realidad. ¿Te has dado cuenta? De verdad, no, profesor, tienes razón. La percepción, ¿qué proceso psicológico es? Cognitivo. ¿Cuál es su base biológica? El cerebro. ¿Qué te permite? Conocer la realidad. Si te pregunto el sentimiento, ¿qué proceso psicológico es afectivo? ¿Cuál es su base biológica? El cerebro. ¿Qué te permite? Sentir. Ahí está, ¿ves? Ah, ya, profesor. Este, una reflexión sobre este tema. Rapidito, para hacerte pensar. La sociedad actual más se preocupa en desarrollar en los aspectos cognitivos. Si te has dado cuenta, todo está centrado en lo cognitivo. Pero no se dan cuenta, ya, que de estos tres procesos, el más fuerte, el que incluso influye en nuestra vida, a veces determina, es lo afectivo. Eso es lo que nos está faltando. O sea, nos está faltando una educación para desarrollar en los procesos afectivos, para aprender a expresar nuestras emociones, aprender a expresar nuestros sentimientos, aprender a controlar nuestras pasiones, manejar nuestro estado de ánimo. Eso es lo que nos está faltando. Hay un librito interesante que les recomiendo leer, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Léelo ese librito. Te va a ayudar a controlar. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos hoy en día mayormente? Es violencia. Es agresión. Es, en realidad, jóvenes, nos está dando la razón, la misma sociedad. Claro, ahí está. Y muchos jóvenes se suicidan. Uy, esa ola de suicidios. ¿Pero por qué? Por esta razón. No desarrollamos esto. Muy bien. Ahora sí, ya espero que le hayas tomado un pantallazo. Sí, profesor, ya le tomé un pantallazo. Muy bien. Ahora recién paso a desarrollar sensación. Los cambios de humor, en realidad, se denominan estado de ánimo. Y esto tiene relación con tu personalidad. Y también tiene relación en el contexto o por la situación que tú estás pasando. Lo ideal es controlar este estado de ánimo. Siempre. Tratar de ser estable. Ya nuestra personalidad hace que a veces, de acuerdo a la situación que vivimos, nos deprimimos más o a veces nos alegramos demasiado. Entonces, nosotros debemos controlar ese estado de ánimo. Debemos ser más estables. ¿Ve? Eso es importante. Y eso forma parte de la inteligencia emocional. Claro. Ahora, si ustedes me preguntan quiénes son más volubles, los varones o las mujeres, la respuesta son las mujeres. Pero eso se entiende. ¿Pero por qué, profesor, las mujeres? Por su estado biológico. En el caso de la mujer, lo biológico está muy conectado con lo psicológico. Las mujeres, por los cambios hormonales que experimenta su cuerpo, naturalmente ellas están o un poco más alteradas o un poco más deprimidas. Y esto es normal. Por ejemplo, en el caso de ellas hablamos de su periodo menstrual. Ve que causa todo un cambio en su estado de ánimo. ¿Ve? Ah, claro. En el caso de los varones es diferente. Es diferente. Muy bien, chicos. Ya, profesor, tomaron esto. Ahora sí puedo pasar tranquilamente a desarrollar sensación. Se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Te recomiendo leer ese libro. Es muy interesante. A ver. Aquí hay algunas preguntitas necesarias que sí lo puedes responder de inmediato. A ver, esta preguntita dice, los procesos psicológicos. A ver, esta alumnita. Margarita, desactiva tu audio, Margarita. Está comiendo. Estoy comiendo cuatro, profesor. Sí, pues, yo te entiendo todo, hija. Yo entiendo todo, chicos, pero quiero que ustedes también me entiendan que es parte de la clase. Yo pienso que, ya escúchame, yo pienso que no les puedo quitar su libertad. En este caso de opinar, ¿no? Eso no está bien. Pero cada uno es responsable. Al estilo, Jean-Paul Sartre. Libertad con responsabilidad. Bien, la pregunta uno. Los procesos psicológicos respectivamente son. ¿Cuál es la respuesta? La E. La E, profesor. Cognitivo, afectivo, volitivo. Sencillo, ¿ve? Ni siquiera para qué parezco. La segunda pregunta, regalado, ¿ve? Nos permite conocer la realidad externa. ¿Cuál nos permite conocer la realidad externa? ¿Cuál? ¿Conocimiento? ¿Cuál? Cognitivo. Cognitivo. Claro, los procesos cognitivos. Claro. La pregunta tres. ¿Tiene relación con los procesos cognitivos? ¿Cuál es ese proceso psicológico que se relaciona con los procesos cognitivos? ¿Saben cuál es? Pensamiento. 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 Claro, el pensamiento es un proceso cognitivo. Cuatro. ¿Permite sentir y hacer una vida en común? ¿Cuál nos permite sentir y hacer una vida en común? Alojua. Ahí están los procesos afectivos. Procesos afectivos. Muy bien. Ahí están los procesos afectivos, profesor. Muy bien. Ahora acá. Ahí está. Dice la pregunta cinco. Irene, reconoce un proceso afectivo. ¿Cuál es la respuesta? La B, emoción. Emoción. Muy bien. Bien, estás concentrado. Ahora aquí. Permite cumplir metas y objetivos. ¿Cuál es la respuesta? Volitivo. Volitivo. Claro, eso es volitivo. Gracias. En estas dos preguntas, por favor, muy atento. No es marcar otra cosa. Primero dice volitivo. Primero dice volitivo y luego dice conativo. Son dos preguntas diferentes. Claro. La siete. La volitivo dice es voluntad. Voluntad. La cual dice conativo es motivación. Motivación. Con eso ya no creo, ya no creo que te equivocas. Listo, chicos. Terminado el tema. Ahora sí empiezo por, profesor, sensación. Como ya sabes, te vas a dar cuenta, te va a ser mucho más, más fácil, profesor. Tienes razón. Entonces, ahora empiezo por mi tema sensación. Ahí está la sensación. Bien. Ah, de verdad, no, profesor. Claro, ahí está el tema sensación. Y si nosotros observamos atentamente, ya, la primera diapositiva del tema sensación, mira, ya nos da una idea de que la sensación nos permite recoger información. En este caso, a través de nuestros sentidos. Mira, a través de nuestros sentidos podemos recoger colores. A través de nuestros sentidos podemos recoger sabores. A través de nuestros sentidos podemos recoger textura. A través de nuestro sentido podemos recoger sonidos. Y a través de nuestro sentido podemos recoger olores. Entonces, si ya te das cuenta, ya nos indica algo, ya esta primera diapositiva. positiva. Entonces, profesor, ¿qué es sensación? Por aquí, a ver, me acompañas. Lo primero que tienes que saber, y ya sabes, es que la base biológica es el cerebro. Lo segundo es que es un proceso cognitivo. Y lo tercero, si es cognitivo, me permite conocer. O sea, tiene relación con el conocimiento. Y ahí está. Entonces, esto es lo primero que debes aprender. Si yo te pregunto, ¿cuál es la base biológica de la sensación? La respuesta es el cerebro. ¿Estás viendo? Si yo te pregunto, ¿qué proceso psicológico es cognitivo? ¿Estás viendo? Sí, profesor. Y si yo te pregunto, ¿qué nos permite? Entonces, ahí está, ¿ve? Nos permite conocer. O sea, está relacionado con conocimiento. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿ve? Entonces, si tú aprendes así, no vas a tener ningún problema, pues, ningún. Ah, ya, ahora te voy a dar su palabra clave, para que rápido lo entiendas. Es la sensación, profesor, es cuando el cerebro, estoy anotando, ahorita lo vas a ver, recoge información. Ah, ya, observa, es cuando el cerebro recoge información. Ah, ya, profesor, ahí está, eso vamos a anotar. Ya, ahí está. De la realidad externa, o sea, todo lo que está afuera, y del organismo interno. Ahorita lo vas a ver. Si esto lo tienes, no vas a tener ningún problema, profesor. Este tema lo vas a aprender, porque en realidad es bien abstracto este tema. ¿Sí, profesor? Sí, muy bien. Entonces, ¿de dónde recoge información? Aquí estoy anotando, de la realidad externa y del organismo interno. José, si yo te pregunto, ¿qué es la sensación? Aquí tienes, ¿ves? Es cuando el cerebro recoge información. ¿De dónde recoge información? De la realidad externa. Colores, olores, sabores, sonido, textura, ahí está. Y del organismo interno. Hambre, sed, sueño, cólicos. Allá, profesor, vamos por su palabrita clave. Ahí está su palabrita clave. Es cuando el cerebro recoge información. ¿De dónde recoge información, profesor? De la realidad externa. Ahí está, de todo lo que está fuera de uno. Y también del organismo interno. ¿Ve? Ahí está. Listo, profesor. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, voy a poner tres casos para que tú digas, ¿no? O tú menciones, ¿ve? Vamos a poner un contexto, ¿ya? Supongamos que hoy tu mamá preparó pachamán, asadito de pollo. Entonces, tú sientes su olor, ¿ve? Ahí estás. ¿De dónde estás recogiendo información de la realidad externa? ¿A dónde llega? Al cerebro. Y cuando llega a tu cerebro, ahí se procesa la información. Entonces, ahí se da la sensación. Y tú ya eres consciente de que tiene un olor agradable. ¿Ve? Ya eres consciente que está rico. Ah, ya, profesor. Ahora, en el otro contexto, en el organismo interno, supongamos que tú tienes sed, saliste a correr. Para que esa sed, o tú seas consciente de esa sed, ¿a dónde tiene que llegar? Al cerebro. Ah, ya, profesor. Por eso a la sensación le consideran el primer nivel de conocimiento. Ah, ya, profesor. ¿Y qué utilizan los receptores? Ahí está. Milagros, milagros. Por favor. Listo. Aquí entonces tenemos, mira aquí, observamos. ¿A través de qué, profesor? A través de los receptores. Ahora, yo te voy a explicar bonito qué son los receptores. Ya, profesor. Los receptores son células especializadas, ya, que tienen como función justamente recoger información. Tú pensabas que con tu vista, tú observabas los colores, las formas, los tamaños. En realidad, el sentido es la vista. El órgano es el ojo. Pero aquí en el ojo, en la retina, existen los receptores, que se llaman los conos y los bastones, los cuales nos permiten recoger información. Profesor, ¿hasta qué hora teníamos clase contigo? Hijita, conmigo tienen clases hasta las siete, hijita. ¿Ya? Profesor, está dando lluvia. Ya, hijita, no hay problema. Si está dando lluvia, tómale foto nada más a la diapositiva, ¿no? Está lloviendo, hija. Está lloviendo, ¿ya? Sí, profesor, me pasas la captura y yo me voy a mi casa ya, profesor. Ya, hijita, ya, ya. Ahí tus compañeros se están tomando de foto, lo van a mandar seguramente al grupo. ¿Ya? Sí, muy bien. Ya, profesor, entonces, chao, cuídese. Ya, hijita, chao, chao. Chao, hija, chao. Ya, Margarita, tranquila, Margarita. Ahí está tu compañero Marco, te está diciendo, después te lo mandamos, Margarita. Muy bien, así me gusta la solidaridad, chicos. Muy bien, los felicito, por eso. ¿Ya? Entonces, repasito, profe, profe, repasito. Ahí está. Lo está mandando ya al grupo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Muy bien, repasito hasta aquí. ¿Ya? Entonces, la sensación, su base biológica es el cerebro. Es un proceso cognitivo. Nos permite conocer la realidad, obtener conocimientos de lo que se encuentra fuera de nosotros. Listo. ¿Qué es la sensación? Es cuando el cerebro recoge información. ¿De dónde recoge, profe? De la realidad externa. ¿Ve? O del organismo interno. ¿Ve? Utilizando, ¿qué profesor? Los receptores sensoriales. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Ahora voy a poner aquí, para que lo puedas. Si ya entendiste esto, no hay ningún problema. Técnicamente, ¿cómo te va a venir, profesor? De la siguiente manera, ¿ve? Ahí está. Vamos a poner aquí. Ahí está. La sensación se da a nivel cerebral. ¿Ve? O sea, el cerebro. ¿Qué hace, profesor? Recoge información. Aquí lo ponen, capta. ¿Viendo? Sí, profesor. Dice, capta las distintas cualidades y atributos de los fenómenos y objetos. Ahí está, ¿ve? Del medio externo. Ahí está. Y del organismo interno. ¿Ve? Dice. ¿A través de qué, profesor? A través de los receptores. ¿Ve? Ahí está. Entonces, bueno, lo otro es clave, ¿no? Con lo otro aprendes rapidito. Sí, profe. Así se entiende mejor. Listo, puedes tomarle un pantallazo si estás ahí. Rapidito para pasar al siguiente tema. ¿Listo? A ver si me confirmas. Listo, profe. Ya está, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Continuamos entonces. Profesor, aquí tenemos a la sensación interna, ¿no? Esta es la sensación que se produce en el organismo, ¿ya? Esto es para que lo aprendas mejor. Profesor, ¿qué sensación se produce en nuestro organismo? Ahí tienen sed, sueño, hambre, cólicos, cansancio. Ahí está. Pero no te olvides que esta sensación se produce aquí en nuestro cerebro. Es decir, de nuestro organismo, a dónde llega la información al cerebro. Y aquí nosotros nos hacemos conscientes, ¿no? O en todo caso se te vuelve psicológico lo que es biológico, ¿ve? ¿Y qué se produce? Ahí está. Si somos conscientes que tenemos sed, que tenemos sueño, que tenemos hambre, que tenemos cólicos, que tenemos cansancio. Ah, ya, profesor. Esa es la sensación. Ya. Esta es la sensación interna. Listo, profesor. ¿Está bien? Aquí es organismo. ¿Ya? Ahí está. Puesto mal, hay un pantallazo. Listo, profesor. Ya le entendí. Entonces, si nos dice sensación interna, es aquella que se produce en el organismo. ¿Ve? Y del organismo, ¿a dónde llega, profesor? Al cerebro. Y en el cerebro se produce la sensación. Ah, ya, profesor. O sea, para que tú digas, tengo sed, ¿a dónde debe llegar esa sed que sientes en tu organismo? Al cerebro. Al cerebro. Ahí recién se hace psicológico. ¿Está bien? Ah, ya, profesor. Cuando te duele tu vientre, ¿ves? Y tienes cólicos, para que tú digas, tengo cólicos, o me duele el estómago, ¿a dónde debe llegar la información? A tu cerebro. Aquí es donde tú te haces consciente de lo que está sucediendo con tu cuerpo. Ah, ya, profesor. Y esa es la sensación. Por eso a la sensación también le denomina el primer nivel del conocimiento humano. Y si tú dominas psicología, ingresa en filosofía, ingresa en economía. ¿Ve? Ah, profesor, interesante, interesante. Listo. Puedo pasar a la siguiente diapositiva. A ver si estás ahí. Sí, profesor. Muy bien. Listo, chicos. Sí, profesor. Y aquí tenemos ya la sensación externa. ¿Por qué les estoy explicando así? Para que lo aprendan bien este tema. Ahora, sensación tiene estrecha relación con percepción. Sí, profesor. Sí. Ah, ya, profesor. ¿Ve? Esta es la sensación externa. Voy a poner aquí. Ahí está. En este caso, ya no recogemos información del organismo interno, sino de la realidad externa. Pongo realidad, nada más debería poner realidad, ya, pero externa para que tú te ubiques bien. Entonces, cuando digo realidad externa es cuando tú recoges todo tipo de información de lo que está fuera de ti. Puede ser un carro, un gato, un celular, una persona, cualquier cosa que está fuera de ti. Entonces, eso forma parte de la realidad externa. ¿Ve? Entonces, ¿a través de qué recoges información? Hemos señalado a través de los receptores. Pero aquí, para que ya lo entiendas mejor, ya te menciono sentidos. Porque los receptores forman parte de los sentidos. Ah, ya, profesor. O sea, tu vista tiene receptor. Tu olfato tiene receptor. Tu tacto tiene receptor. Por ejemplo, si aquí yo observo, observo el carro, ¿ve? ¿Quién recoge la información? Los conos y los bastones. Esos son los receptores de la visión. Si aquí escucho el sonido del carro, ¿quién recoge la información? El órgano de corte, que es el receptor de la audición. Eso te voy a enseñar más adelante. No te preocupes. Ah, ya, profesor. Entonces, lo que quiero que aquí te des cuenta es que en la sensación externa recogemos información. ¿De dónde? Ya no de tu organismo, sino de la realidad externa. ¿Qué utilizas? Tus sentidos. Y cada sentido que tiene, receptores. Entonces, esos son los que recogen información. ¿A dónde lo llevan? A tu cerebro. ¿Y qué se produce en tu cerebro? La sensación. Entonces, aquí tú sabes de qué olor tiene, qué sabor tiene, qué color es, qué sonido emite y cuál es su textura. Ah, ya, profesor. Así funciona. Por eso, para que tú digas, qué rico está la salchipapa. Eso, por ejemplo, es externo. Es una sensación externa. Para que tú digas, qué bonita estás. Eso es externo. Para que tú digas, qué suaves son tus manos. Eso es externo. Ah, en cambio, cuando tú dices, me duele mi barriga. Eso es interno. Cuando tú dices, tengo sed, eso es interno. Ah, ya, profesor. Entonces, con esto te estoy demostrando que todo, que toda sensación se produce en el cerebro. O sea, su base biológica es el cerebro. ¿Ya? Entonces, hasta aquí me debes haber entendido bien. En breve te voy a enseñar los receptores. No te preocupes, ya vienen los receptores. Sí, profesor, sí, la clasificación de cada uno de ellos. ¿Listo? A ver, tómale un pantallazo. Si estás ahí, tómale un pantallazo. Listo, profesor. Ya está. Ya he anotado. Profe, espera, espera, espera. Muy bien. Ya no hay problema. Sí, un ratito, hijita. Hay que esperar a tus demás compañeros. ¿Ya? Bien. Bien. Bien, listo. Ahora sí pasamos al siguiente. Y aquí tenemos la importancia de la sensación. Pregunta de admisión. Sí, profesor, sí. Observa aquí. La primera importancia es el primer proceso cognitivo. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el primer proceso cognitivo? Es la sensación. Segunda es la percepción. Ya tú sabes, tercero es la memoria. Pero, ¿cuál es el primer proceso cognitivo? Es la sensación. ¿Correcto? Listo, profesor. Ahora, también se le denomina la fase inicial del conocimiento. Aquí está. Pregunta de admisión. Ahí está. ¿Cuál es la fase inicial del conocimiento? ¿Ve? Es la sensación. Y aquí también es la base de los procesos psicológicos cognitivos. Si hay sensación, hay percepción. Si hay sensación, hay memoria. Si hay sensación, hay atención. Y si hay sensación, hay pensamiento. Entonces, ¿dónde se inicia nuestro conocimiento, chicos? Es en la sensación. Es en la sensación. Ah, ya, profesor. Claro. Yo por eso a mi alumno le recomiendo ver bien. Siempre tienes que observar bien, escuchar bien, agarrar bien, oler bien, saborear bien. Porque si hay una buena sensación, o sea, los cinco sentidos, va a haber una buena percepción, va a haber una buena memoria. Vas a tener una buena atención y, por ende, un buen pensamiento. Ah, ya, profesor. Hay alumnitos que rápido captan la clase porque desarrollan una buena sensación. Saben escuchar. Claro. Yo he dicho bien claro. El alumnito que sabe escuchar, el alumnito que sabe atender a la clase, nada más tiene que repasar, no más. Ya, yo doy las preguntas de admisión. Sí, profe. Y las que te va a venir en tu examen. Ah, ya, profesor. Listo. A ver, este, tómale un pantallazo rapidito nomás. ¿Ya? Listo. Muy bien. Muy bien. Listo, profe. Listo, hijita. Ahora te voy a enseñar el sistema sensorial. ¿Cómo se produce la sensación? Ah, ya, profesor. Eso es lo que vas a aprender aquí. Ya, entonces, muy atento por aquí. Sí, profesor, sí. Muy atento por aquí. ¿Ya? Que vas a aprender cómo se produce la sensación. ¿Ven? Bien. Bien. Lo primero, aquí nos tenemos que ubicar. Vamos a hablar de sus componentes y también vamos a hablar de qué se produce en cada componente. ¿Qué es lo que se produce? Allá, profesor. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Listo. Allá, profesor, interesante. Entonces, si yo te pregunto qué es un sistema sensorial, nosotros debemos entender que es el proceso de cómo se produce una sensación. Ah, ya, por eso se llama sistema sensorial, ¿cuál es el proceso para que se produzca una sensación? Entonces, ¿cuántos componentes tiene el sistema sensorial, profesor? Tiene tres. El primer componente se llama la sección periférica. Es de donde se recoge la información. La palabra periférica significa externo. Por eso es de donde se recoge la información. Luego viene la sección conductora. La sección conductora es quien lleva la información. Y luego viene el centro nervioso. ¿A dónde llega la información? Si te has dado cuenta, hablamos de tres componentes. Sección periférica, sección conductora y centro nervioso. Ahí están los tres. ¿Correcto? Entonces, mira aquí. La sección periférica, ¿qué se produce? Se produce el estímulo, la excitación y la transducción. ¿Ve? Ah, ya, profesor. Por lo general, en los libros ponen nada más excitación y transducción. Pero para que haya excitación, primero tiene que haber un estímulo. Aquí está el estímulo. Luego viene la excitación. Y luego viene la transducción. En breve les voy a enseñar estos tres conceptos. Ah, ya, profesor. Entonces, si te preguntan en tu examen, observa acá. ¿Dónde se produce el estímulo, la excitación y transducción? La respuesta sería sección periférica, en ese componente. ¿Ve? Ahora, si te preguntan en qué componente se produce la conducción, ahí está, la respuesta es sección conductor. Y ahí está. Ahora, si te preguntan en qué componente se produce la sensación, que es lo más cercano que te puede venir. Sí, profesor, sí. Este es lo más cercano. Entonces, ¿en qué componente se produce la sensación? La respuesta es en el centro nervioso. Ahí está. ¿Estás viendo? Profesor, ¿cuál acá usted pondría como pregunta? No, ya vino como pregunta en la universidad. Ya vino como pregunta. La pregunta era, señala los componentes del sistema sensorial. ¿Cuáles son los componentes? Sección periférica, sección conductora y centro nervioso. Ahora, otra pregunta. ¿Identifica en qué componente se produce la sensación? Si es componente, es en el centro nervioso. Ah, profesor, interesante. Pero eso no es todo. Ahora les voy a enseñar los elementos. Sí, profe, claro. Ahora vienen los elementos. Listo. Vamos a poner aquí los elementos. Allá, profesor, claro. ¿Ve? Ahí está. ¿Y cuáles son los elementos, profesor? Ahí viene la explicación. ¿Cuáles son los elementos? Ahí vamos a poner. Los elementos son tres. ¿Cuáles son, profesor? Uno, el receptor sensorial. ¿Ve? Esta célula especializada en recoger información es el primer elemento. El segundo elemento es el nervio sensorial. El que conduce específicamente la información. A una parte del cerebro. Y el tercer elemento es el cerebro. Donde se procesa toda la información. Entonces, si yo te pregunto en tu examen. No vayas a confundirte. Una cosa es componentes. Y otra cosa es elementos. Si yo te digo componentes es periférica, conductora y centro nervioso. Si te digo elementos es receptor sensorial, nervio sensorial y cerebro. No te vayas a confundir. Por lo tanto, si yo te pregunto la sensación en qué elemento se produce, la respuesta es en el cerebro. La conducción, en qué elemento se produce, en el nervio sensorial. La excitación-transducción, en qué elemento se produce, en el receptor sensorial. Es más, consideran como características de los receptores. Ah, ya, profesor, ven. Por ejemplo, para hacerte caer en esta pregunta. Yo simplemente te formulo o formulo la siguiente interrogante. ¿Ven? Señala los elementos del sistema sensorial. Nada más. Entonces, el alumno que no le han enseñado bien va a poner periférica, conductora y centro nervioso. Respuesta incorrecta. No, está mal. Si este elemento se es receptor sensorial, nervio sensorial y cerebro. Ah, ya, profesor. Ahora le entiendo. Muy bien. Listo. A ver, tómale un pantallazo. ¿Bien? Listo, profesor. Listo. Muy bien. Muy bien. No se olviden de tener su agüita en la mano, ¿eh? Es importante ya para poder, este... Para que no se te sequen los labios, para que te puedas rehidratar, ¿ya? Allá, profesor. Bien, ya está esto, entonces. Ahora pasamos al siguiente. Aquí al siguiente vamos a hablar todavía del sistema sensorial, pero nos vamos a centrar aquí, en el receptor sensorial, en la sección periférica, ¿eh? Aquí vamos a hablar de las características de los receptores. Habíamos señalado que los receptores sensoriales son células especializadas en recoger información. Sí, profesor, sí. Ahí están los receptores. Interesante, profesor. Correcto. ¿Bien? Ahora, para que lo entiendas mejor, yo he considerado estímulo, pero sus características son estos tres. Ahí está. Entonces, no te vaya a venir como pregunta, ¿no? Aunque sí encontré un examen. Identifica las características de los receptores. Ahí está. Entonces, esto es bueno señalar. Ahí está. ¿Cuáles son las características de los receptores? Está con rojito. La excitación, la transducción y la adaptación sensorial. Pero, para que tú lo entiendas mejor, vamos a empezar desde estímulo. ¿Está bien? Listo, profesor. Ahí está. ¿Qué es un estímulo, profesor? Primero, con sus palabras técnicas, ¿ya? El estímulo es la energía, ¿ya? Capaz de excitar a un receptor sensorial. Ah, ya, profesor. Por lo general, los estímulos son agentes externos. Todas las cosas, personas, objetos que nos rodean, que están en el mundo externo, son estímulos. Un carro es un estímulo. Una persona es un estímulo. El sonido de un celular es un estímulo. La ropa que se exhibe en una tienda es un estímulo. Los olores que desprenden, las comidas son estímulos. O sea, todo lo que está fuera de nosotros son estímulos. Ah, ya, profesor. Y el conocimiento se origina en un estímulo. Porque después del estímulo, ¿qué viene, profesor? Viene la excitación. ¿Y qué es la excitación? Cuando haya una interacción biológica entre tu sentido o entre el receptor de tu sentido y el estímulo. Ah, ya, profesor. Ahí ya se llama excitación. En breve voy a poner un ejemplo real. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se llama transducción? Transducción se llama cuando se transforma el estímulo, que puede ser físico, químico, mecánico, en impulso nervioso para llegar al cerebro. Si no, no somos conscientes, pues, de qué estamos tocando, qué estamos sintiendo su aroma. Ah, ya, profesor. Ahí está. Entonces, estos tres, primero, quiero que aprendas. ¿Cuál va a ser pregunta de tu examen? Cualquiera de estos cuatro. Al final te explico esto. Entonces, ¿qué es un estímulo, hemos dicho? Es cualquier energía. Los objetos, las personas, todo lo que existe fuera de nosotros, produce una determinada energía. Entonces, esa energía es capaz de excitar a un receptor sensorial, de llamar la atención. ¿Qué es excitación? Es cuando ya hay una interacción biológica entre el receptor y el estímulo. ¿Y qué es transducción ya cuando esa información, para llegar al cerebro, se transforma en impulso nervioso? Profesor, un ejemplo de la vida real, un ejemplo de la vida real, correcto, ya listo. Supongamos que tú te fuiste a correr al Parque Amarillo, terminaste deshidratada, ingresas a una bodega a comprar un energizante, a un agua mineral. ¿Qué son los estímulos? Son todas las posibilidades o todas las marcas de bebidas que hay en esa tienda. Todas esas posibilidades son estímulos. Ah, ya profesor. Ahí está, Inca Cola, Coca Cola, Cola Real, Fanta, Power, Gatorade. Todos son estímulos. Ah, ya profesor. Lo que buscan es excitar a tu receptor sensorial. Todos son estímulos. De pronto tú eliges Gatorade. Ahí ya se convierte en excitación. ¿Pero por qué se convierte en excitación? Porque de ese conjunto de bebidas tú eliges uno. Entonces ya hay una interacción biológica entre el receptor, en este caso tu vista, observando, y el estímulo. Entonces tú ves y quieres el Gatorade. De inmediato se da la transducción. Esa información de ese estímulo a dónde llega al cerebro. Pero para llegar al cerebro, ¿en qué se tiene que transformar? En impulso nervioso. Entonces tu cerebro luego da una respuesta para que tú compres ya ese Gatorade y lo puedas tomar. Así es como se da el conocimiento, chicos. Entonces primero que hay, profesor, un estímulo. Segundo, la excitación. Tercero, la traducción. Vamos con un ejemplo para la señorita. Supongamos que te vas a un 15 años. Todos los chicos que están ahí son estímulos. Ya buscan captar tu atención. Excitación, cuando uno de ellos logró captar tu atención. Hay una interacción biológica. Tú ves directamente ya a esa persona. Te llamó la atención. Transducción es cuando esa información llega a tu cerebro ya a través de un impulso nervioso. Entonces ya tú quieres preguntarle cómo se llama, ¿no? Acercarte a él, bailar con él. Ah, y de esa manera tú conoces a esa persona. Así se da nuestro conocimiento, chicos. Primero, ¿qué tiene que haber, profesor? Tiene que haber un estímulo. En este momento no te imaginas cuántos estímulos nos están bombardeando. Ah, ya, profesor. Y cuando tú ya eliges ese estímulo, se da la excitación. Y cuando la información de ese estímulo llega a tu cerebro, se llama a la función. Ahí, profesor. Profesor, ¿y qué es la adaptación sensorial? La adaptación sensorial es el ajuste de los sentidos a un nivel de estimulación. Su palabra clave es ajuste de los sentidos. ¿Qué significa, profesor? Significa de que tus sentidos se adaptan al lugar donde tú te encuentras. Sí, profesor, sí. Yo te demuestro. A ver, profesor, para tu vista. ¿Cómo se adapta tu vista? Cuando estás en un lugar de sombra y pasas a un lugar de luz o a un lugar donde hace sol, ¿qué sucede con tu vista? ¿Empiezas a parpadear o no? Sí. ¿Y sabes por qué parpadea tu vista? Para que puedas, para que te puedas adaptar de la sombra a la luz. Segundo ejemplo, para tu gusto. ¿Está bien? Tu mamá te sirve, por la mañana te sirvió en todo caso, cuaque. Yo pregunto, ¿acaso el cuaque te lo tomas de pronto? No. Lo que tú haces en ese momento es, uno, agarrar la cucharita, probar el cuaque. ¿Para qué? Para ver si está frío, está tibio o está caliente. Tibio, tibio. Lo segundo, para ver si tiene azúcar o no tiene azúcar. O sea, para sentir si tiene azúcar o no tiene azúcar. Recién en ese proceso sabes que se está dando la adaptación de tu receptor sensorial que corresponde al gusto, las papilas gustativas. Ah, ya, profesor, claro. Tercer ejemplo, para tu tacto. Cuando tú te vas a bañar, ¿acaso de frente te metes a la ducha? No. No. No, profesor, no. Primero una remojadita. Ahí está, Laura nos dice una remojadita. Entre tus pies y la lazadita. Ahí está. Claro, pues, primero las manos, después las patitas, después ya todo el cuerpo viene. Buena, Laura, tú sí, hija, tus patitas, ¿no? Tu patita, Laurita. Muy bien, hija. Vale, vale, hijita. Vale, vale, ya. Gracias, gracias. Muy bien. Bien, primero, tú qué haces con tu dedito, ¿no? Sientes la gotita del agua. Después con tu piernita. Después con tu espaldita. Y después recién todo tu cuerpo se ha adaptado. Tu tacto, tu piel, tu cuerpo. Pero tienes razón. Claro, pues, sí, hijo. Ahí se llama la adaptación sensorial. Y ahora lo que estuvo viniendo último en los exámenes justamente es esto. La adaptación sensorial. Listo, profe. Bueno, yo te explico, chicos, para que tú lo aprendes. Ya, ya depende. Si estás en clase, chévere, profe. Listo. Mira acá, Francesca. Dice, profe, yo sí me meto de frente. Cuidado, hijo, que ahí se te revienta. Francesca, profesor. Ah, Francesca, Francesca, ten mucho cuidado, hijita, ¿ya? No vaya a ser así que reviente tus pulmones. Olvídate, hija. Olvídate. No, es que no voy a bañar con agua fría, ¿no? Ay, ah, viva él. Ah, viva él, Francesca. De cualquiera. Ay, claro, ahí está. Con su aguita caliente. Muy bien, hijita, muy bien. ¿Cómo te recomiendas? En cambio, tu compañera se baña con manguera. Y se imagina que con agua fría del río. Entonces, son dos cosas diferentes. Pues, caramba. ¿Ya? Ahí está, este... Se ha puesto en Guayaga, profesor. Ahí está tu compañera. Me dice, profesor. Yo me baño en el Guayaga, me dice. ¿Ah? Caliente o fría, recomienda el agua. No, hija, eso va a depender mucho, ¿ya? Lo recomendable es que sea frío. Lo recomendable es que sea frío. Pero muchas veces, si es madrugada, también se recomienda el agua tibia. No, profesor. Es recomendable bañarse con agua... Es recomendable bañarse con agua tibia y fría. Ambas tienen sus ventajas. Claro, claro. Pero no te olvides que... O sea, el que más, de cierta manera, nos ayuda, nos apoya en nuestro desarrollo, ya es el agua fría. Ahora, pero si tú tienes un mal, hijita, o si, por ejemplo, tú sufres de alguna enfermedad, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se entiende. No puedo darte una buena sauneada, ¿sí o no? Esa es Laura. Una sauneada, ¿no, Laura? Caramba, Laura me hace reír. Laura, ¿de qué parte del Perú eres, hijita? ¿De qué parte? A ver, a ver. Mi papá es de Puno, mi mamá es de Huánico. Ah, muy bien. Ahí está Laura, ¿ve? Caramba, Laura, sí, ¿ve? Muy bien, Laurita, gracias por participar en la clase, hijita. ¿Ya? Muchas gracias. Al final de cuentas, como siempre le digo a mi alumnito, caramba, es tu cuerpo, es tu forma de pensar, es tu forma de ser en este mundo, en esta realidad. No hay problema, hija. ¿Cuál es el problema? Mientras tú seas feliz, mientras tú te sientas bien, mientras tú haces las cosas de manera organizada, no hay problema, hija, dale, adelante, no hay problema. Si te bañas en río, si te bañas en río, si te bañas en la piscina, si te bañas en un jacuzzi, si te bañas con manguera, no, si te bañas con tina, no hay problema, hay que bañarnos con lo que tenemos en el alpán. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien, chicos, tómale un pantallazo, pasamos a la siguiente diapositiva. Uy, esta diapositiva que viene sí es sensacional. Sí, profesor, sí. Acá mi alumno me dice, profe, yo me baño haciendo hervir mi agua. No hay problema, chicos, no hay problema, carambas, carambas. Listo. Ahora sí, chicos, esta diapositiva, por favor, acá están las preguntas de atención. Ahorita te voy a enseñar cuáles son las preguntas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de los receptores sensoriales. Hace un momento les estaba hablando ya acerca de los receptores, ¿no? No te olvides que los receptores son células especializadas en recoger información. No te olvides, quienes recogen la información son los receptores sensoriales, ¿correcto? Ahora vamos a ver todo el proceso. Primero, aquí tenemos a la modalidad sensorial, ¿ve? Aquí tenemos, mira, observa la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, kinestésico, vestibular y semestésico. Ahí están todas las modalidades sensoriales. Ahora, aquí está el estímulo para cada modalidad sensorial. ¿Ve lo que un alumno decía? Ahí está el estímulo, ¿ve? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Mira, a ver, mira. ¿Cuál es el estímulo de la visión? La energía luminosa. De la audición, la energía acústica. Del tacto, la energía mecánica térmica. Del olfato, las sustancias volátiles. Del gusto, las sustancias solubles. Y así, de cada modalidad, tiene un estímulo. Ah, para que se active tu vista, pues tiene que haber energía luminosa. Para que se active tu audición, tiene que haber energía acústica. Ah, ya, profesor, claro. Ahora aquí, ahí está el receptor sensorial. ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, profesor, sí. Aquí tenemos al receptor. ¿Cuál es el receptor de cada modalidad sensorial o de cada sentido? Mira acá. Bueno, en el caso de los sentidos, sí, ¿no? Por ejemplo, la visión. Ahí está. ¿Cuáles son los receptores, los conos y los bastones? Ahí están los receptores. ¿Y dónde se encuentran, profesor? Se encuentran en la red. ¿Cuál me permite ver de día, profesor? Los conos. ¿Cuál me permite ver de noche? Los bastones. ¿Estás viendo? Sí, profesor. Listo. El receptor de la audición. ¿Quién recoge el órgano de corte? ¿Y dónde se encuentra? En la cóclea, en el oído interno. Ah, ya, profesor. Profesor, en el caso del tacto, cuando dice sensibilidad cutánea, es equivalente a decir tacto. ¿Ya? ¿Cuál es, profesor? El receptor es la piel. Así de simple. Profesor, en el caso del olfato, son los cilios olfatorios. ¿Y dónde se encuentran? En las fosas nasales. En el caso del gusto, son las papilas gustativas. ¿Y dónde se encuentran? En la lengua y en la región de la boca. Ahí está. En el caso de la kinestésica, son los músculos y tendones, fundamentalmente. Así es como te va a venir en los libros. En la sensibilidad vestibular, esto vino como pregunta de admisión en la UNEVAL. Sí, profesor, sí. Y la mayor parte de los alumnos, pues, no han respondido. No les habían enseñado esta parte. Ah, ya, profesor. Ahí es el receptor. Es, o son los canales semicirculares del oído interno. Y en el caso de la sensibilidad o la kinestésica, aquí tenemos la musculatura lisa de los órganos internos. Muy bien. Entonces, esto tienes que tener clarito esto. Si me preguntas cuál te va a venir en tu examen, uno de estos. Sí, profesor, uno de estos receptores. Bueno, los que más vienen son conos, te permite ver de día, bastones, te permite ver de noche. Órgano de corti, estos son los que más vienen. Estos dos. Ahora aquí, profesor, ¿a qué parte del cerebro va? A ver, vamos aquí. Ahí está. Observando. Si es visión, tú ya sabes, por sistema nervioso, que va al óvulo occipital. Si es audición. La audición, el óvulo temporal. Muy bien. Aquí la visión va al óvulo occipital, la audición al óvulo temporal, el tacto va al óvulo parietal. Y así, cada uno de ellos se ubica en una parte del cerebro. Y aquí tenemos también qué sensación se produce. Entonces, si tú estás atento, aquí de inmediato. Por ejemplo, si me dices, no, profesor, color, forma, tamaño, eso es pues de la visión. Si me dices ruido, bullas, sonidos, melodías, eso es de la audición. Si me dices presión, dolor, temperatura, eso es del tacto. Olores, es del olfato. Dulce, amargo, salado, ácido, es del gusto. Movimientos, es kinestésico. Ahora acá, equilibrio en el espacio, es vestibular. Si me dices hambre, sed, sueño, eso es senestésico. Ah, ya, profesor. A esto sí, chicos, por favor, le tomamos un pantallazo y esto repasamos. Ahí está. ¿Cuál mayor posibilidad, profesor, que me tomen los exámenes esos? Esta es la mayor posibilidad. Los receptores. ¿Listo? A ver, me confirma si ya le diste un pantallazo. ¿Ya? Listo, profesor. Incepto, profesor. Muy bien. Espere, espere, por favor, espere. Ya está. Muy bien, a ver, tomen su agüita, no les vaya, no se vayan deshidratar. Tomen su agüita, a su lado su manzanita, su platanito, uvitas, ¿ya? Siempre es bueno. Es necesario, ¿no? Listo, profesor. Podemos pasar al siguiente y pasamos. Ahí están las tres principales modalidades. ¿Ve? Aquí tenemos la exteroceptiva. Aquí tenemos la exteroceptiva. Tenemos la proprioceptiva. Y tenemos la visceroceptiva. Ahí está. La exteroceptiva también es llamado externa, ¿ven? La proprioceptiva también es llamado kinestésica. Y la visceroceptiva también es llamado senestésica. También le llaman interoceptiva. Entonces, estas son las tres modalidades, ya, que te van a tomar en el examen de admisión. Cuando dice exteroceptiva, ¿qué recoge, profe? De información externa. Ahí está. Ejemplo, profesor, cuando tú recoges olores, colores, sabores, sonidos y texturas. Cuando tú dices, qué rico está, qué suave es tu piel, qué colores más bonitos o qué bonita estás el día de hoy. O cuando tú dices, qué bonita canción, entonces, eso, exteroceptiva. Ahí es donde tú recoges información externa, ya. Ahora aquí, proprioceptivas o kinestésicas. Aquí es donde recoges información de la posición del cuerpo. Aquí está correr, saltar, bailar, caminar, nadar, hacer ejercicios. Todo eso está acá. Y cuando dices senestésica, ya, aquí está la información del organismo. ¿Ve? Aquí está el hambre, sed, sueño, dolor, cólicos, etc. Ahora, de lo que he encontrado preguntas de este tema, es en proprioceptiva y visceroceptiva. Ahí encontré preguntas en los exámenes. Sí, profesor, sí. Ahí lo puedes ver. Bien. ¿Listo? Muy bien, tómale a ver un pantallazo. Muy bien, y me confirmas, ¿ya? Listo, profe. Listo, profesor. Listo, profesor. Muy bien. Listo, profesor. Muy bien. Y ahora llegamos a los umbrales. Los umbrales son también llamados límites de las sensaciones. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y qué son los umbrales? ¿Eh? Eh, yo pregunto, para invitarles a reflexionar, o sea, poner de negrito. Pregunto, ¿lo podemos escuchar todo? No. ¿Lo podemos ver todo? No. No, profesor, no. ¿Podemos sentir todo? No. Nuestra sensación tiene límites. Sí, profesor, sí. Tiene límites. Y esos límites se llaman justamente umbrales. ¿Ya? Y por lo general se trabaja tres umbrales. Muy atento por acá. Ahora, el primer umbral es el mínimo o absoluto. El segundo umbral es el diferencial. Y el tercer umbral es el máximo. Ahí tenemos a los tres umbrales. Mínimo, absoluto, diferencial y máximo. ¿Ven? Ah, profesor. Ahora, si dicen mínimo o absoluto, esto tiene su palabrita clave. ¿Ya? Aquí es cuando la intensidad es la más pequeña de un estímulo. Por eso se llama mínimo o absoluto. Entonces, aquí el estímulo tiene poca intensidad. ¿Ya? Y es probable que pueda percibirse. Es probable. Aunque por lo general no logra percibirse. Pero en algunos casos es probable. Vamos a ponerte ejemplos para que lo entiendas mejor. Palabra clave no capte información. Primer ejemplo. La pregunta que siempre viene en todo examen de admisión. El tic-tac de un reloj a seis metros. ¿Logras escuchar el tic-tac de un reloj a seis metros? Profe, no se logra escuchar. Porque su intensidad es mínima, profe. A eso pertenece el mínimo o absoluto. Segundo ejemplo. Ya, segundo ejemplo. Para tu vista. Tú puedes ver a una persona a veinticinco kilómetros y saber quién es, cómo está vestido. No, pero eso pertenece a umbral mínimo o absoluto. Un tercer ejemplo. Ya. En tres litros de agua tú le echas una cuchara de azúcar. Una cuchara. Y lo mueves. Lo mueves bien. Sientes el sabor. En el agua. No se siente. Eso ya son experimentos que se hicieron. Pero, profesor, disculpe, no se le escucha. No se me escucha. Pero yo estoy hablando fuerte. Sí se escucha. Es internet. No se me escucha. Es internet. En fin, claro. Claro, yo estoy explicando. Estoy hablando fuerte porque incluso se me están resecando los labios. Estoy tomando agua. Estoy hablando fuerte para que me entiendan. ¿Ya? Bien. Ahora aquí. Profesor, en el diferencial es diferente. Esto por lo general no viene en los exámenes, pero igual te voy a enseñar. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto aquí es que se diferencia entre dos estímulos. ¿Cuál es su palabra clave? Es eso. Entre dos estímulos, tú vas a captar el más alto. Ejemplo. Si quieres, lo puedes hacer. Ese experimento. Ahora mismo. Tu celular es un estímulo. Alto volumen tu celular. Y alto volumen tu equipo de sonido. Los dos así en alto volumen. La pregunta es, ¿cuál de los dos sonidos vas a escuchar? El más alto. El equipo. Claro, es el equipo de sonido. Supongamos que ahorita tienes a tu alcance dos vasos con agua. Uno está con agua fría y el otro con agua helada. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuál de los dos vas a sentir más rápido? ¿El agua fría o el agua helada? El agua. Es helada, pues. Por eso, entre dos estímulos, tú vas a captar el más alto. Y a mí me consta esto, ¿no? O sea, a mí me gusta experimentar las cosas para efectivamente comprobar si es así o no. Ustedes saben que la ciencia es experimental. En el caso de la psicología, con mayor razón. Yo les comento una experiencia en la ciudad del Cusco. Ya viajé al Cusco. Y cuando estaba en el Cusco, ya, me fui a Aguascalientes. Yo no sabía por qué le llamaban Aguascalientes. Yo traté de preguntar, ¿no? Indagar. En eso me dice una señora, llaman Aguascalientes por la existencia de unas piscinas, me dice. Yo no sabía, ¿no? Y empiezo a preguntar. Y me dicen de que efectivamente había una... No era solamente una piscina. Era como tres piscinas que había. Yo me fui a ese lugar, en Aguascalientes, a esa piscina. Y una piscina era con agua helada. Helada, helada, helada. De eso era sorprendente. La otra piscina era con agua fría. Y la otra piscina era con agua caliente. Entonces, tú te podías bañar en cualquiera de estas piscinas. Y por curiosidad, no, por curiosidad, voy y mi dedito, ya, introduzco en el agua helada. Y de verdad, chicos, estaba helado. Muchos señalan que el agua helada se utiliza para dar tratamiento, ya, sobre todo a los deportistas, cuando tienes un desgaste muscular. Investigando, llegué a conocer de que los que practican fulbito, ¿no? Los que practican voleibol, los que hacen deporte en todo caso, principalmente los futbolistas, ya. Después de jugar, ya, lo recomendable, lo recomendable es que sus piernas estén remojadas en agua helada. Para que de inmediato se pueda regenerar, ya los músculos que están más colcados, desgastados, de inmediato se puedan regenerar. Eso es sorprendente. Ah, ya, profesor. Claro, eso incluso se llama la hidroterapia. Sí, 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 con cubos de hielo. Así es. Eso se llama la hidroterapia y es un tratamiento incluso para los que tienen lesiones. Uy, profesor, sí, pero no te recomiendo tomar. Tomar agua helada sí es un poco peligroso. De inmediato, este, se te puede inflamar las amigdalas. Eso sí es peligroso. Entonces, en el diferencial entre dos estímulos, captamos el más alto, ¿ya? Ahora, en el umbral máximo ya es diferente. Aquí en el umbral máximo solamente hay un estímulo, pero ese estímulo está en su máxima intensidad. Sí, profesor, sí. Y este es el que daña los sentidos. Ejemplo, profe, mirar, observar por más de tres minutos el sol. Ahora es la prueba. ¿Sabes qué va a pasar con tu... Cerra los ojos. No, pues, no seas graciosa, hija. Estoy diciendo observar, cerra los ojos. ¿Qué vas a hacer, profesor? Vas a observar el sol por un espacio de tres minutos. ¿Sabes qué va a pasar? Toda tu vista se va a irritar. Te va a empezar a doler la cabeza. ¿Ve? Segundo ejemplo. Oler el formol. Sentir el olor del formol. ¿Ve? Ese olor del formol. El olor del formol, profesora, se dole la cabeza. Claro, es que es muy fuerte su intensidad. O en todo caso, si alguna vez por donde pasabas, ya, supongamos que tú inhalaste el gas de esas bombas que arrojan los policías. ¿Lacrimógenas? Claro, el gas lacrimógeno. ¿Qué sucede, chicos? No puedes respirar. Todo tu cara te empieza a picar. Te da ganas de arrojar. O sea, es muy intenso ese estímulo. O sea, ¿y cómo se llama, profesor? Ese es el umbral máximo. Ah, ya, profesor. Ahora, pero ¿cuál viene más de estos tres? Es este. El mínimo o absoluto. Este van a encontrar en la mayor parte de los exámenes. Muy bien. A ver, tómalo un pantallazo. Si estás ahí. Estos chicos se hacen reír, ¿eh? Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Ya? ¿Toma un pantallazo? Sí, profesor. Este, mi alumno está penando, creo, acá mi alumno. Caramba, soy. Está muriendo ya, profe. Está muriendo ya, mi alumno. Y ya está para un suspiro. Y para otro mundo ya. Para deformar y ver. Ay, ay, ay. Muy bien. A ver, este. Antes que resuelvan las preguntas de admisión de este tema. Ahí están las cinco preguntas clásicas. Sí, profe. De este tema son las clásicas, hija. Te voy a dar, este, dos minutos para que respondas tú en tu mente. Ya, ve, ve respondiendo. A ver, profesor. Mientras tomo mi agüito un ratito. Yo te voy a preguntar en breve. Ubícate en cada pregunta y trata de dar tu respuesta para comparar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y si tienes, este, y si ya terminaste, me avisas de inmediato. Bien. Bien. ¿Ya alguien ha terminado? ¿Ya alguien ha terminado? Bien. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Ya? Dice, identifica la fase inicial del conocimiento. ¿Cuál es la respuesta? Soy el profe. Sensación. 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 Ahí está. Ve, mi alumnita ya ha visto la ayataché. El profesor viene como pregunta, Arnicio. La segunda pregunta. Los componentes del sistema sensorial. Ojo, ah, es componente. B. La E. La B. ¿La B? La E, la E. La E. La E. La E. No. La E. Ahí está. Esa es la respuesta. Sección periférica, conductora y centro nervioso. La pregunta 3. La E. Adaptación. No. 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 Ahí está la adaptación sensorial. La pregunta 4. Respecto a los receptores sensoriales. ¿Tiene como función la visión cromática y diurna? ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. Muy bien. La A. Claro. La A. Pues sí. La pregunta 5. El profesor del curso de psicología dice, a este tipo de umbral pertenece el tic-tac de un reloj a 6 metros. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. La A. La A. Absoluto. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta, profe? Ya aprendí el tema, profe. ¿Ya te aprendiste? Uno más, profe. ¿Ya? Muy bien, hijita. Uno más. Pues espérate, pues vamos a desarrollar también Percepción 2. Te van a decir luego Movistar. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Ahí no. Pedimos más. Listo. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema. ¿Qué es Percepción? Allá, profesor. A ver. Un ratito para compartir Percepción. Ahí está, ya está en la pantalla. Muy bien. Y aquí ya tenemos el tema Percepción. Este es un bonito tema. Aquí vamos a hablar de la ilusión, de la alucinación, de la ley del cierre, de ley de continuidad, ley de proximidad. Qué bonito tema, chicos. Allá, profesor, es un bonito tema. ¿Ya? Entonces, pero lo bueno es que ustedes ya saben, ¿no? Sobre la Percepción, qué proceso psicológico es, cuál es su base biológica. También ya saben. Entonces, empezamos a desarrollar nuestro tema. ¿Ya? Listo. Bien, vamos a anotar lo que tienes que recordar. A ver, lo primero, su base biológica es el cerebro. Lo segundo es que es un proceso cognitivo. Lo tercero está relacionado con el conocimiento. Eso tienes que saber. Claro, eso tienes que saber. Sí, profesor, sí. Y eso ya hicimos nosotros hace un momentito nomás. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es su base biológica? Ahí está el cerebro. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿qué proceso es? Es un proceso cognitivo, profesor. ¿Ok? Y si yo te pregunto, ¿qué nos permite? Nos permite el conocimiento. Ahí está. Clarito. Ahí ya, profesor. Profesor, ahora explícanos qué es percepción. Muy bien, lo primero, para que puedas formar percepciones, primero, tiene que haber una sensación. Esa es su palabrita clara. O sea, no puede haber sensación, no puede haber percepción, si no hay sensación. No te olvides que aquí, imagínate, ahí está el gatito. Está el gatito. ¿Qué es la sensación? Su color, su forma, su tamaño, su textura, su olor, su sonido. Entonces, después de la sensación, viene la percepción. Esta es la percepción. La imagen mental. ¿Estás observando? Ah, ya, profesor. Esa es la percepción. La imagen mental. ¿Ve? Que nosotros formamos, en este caso, del gato, puede ser de un carro, puede ser de una persona, puede ser de un lugar, no hay ningún problema. Pero es la imagen mental que nosotros formamos. Por eso, tú habrás escuchado lo siguiente. En gustos y colores no pintan autores. Seguramente eso escuchaste alguna vez. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros formamos distintas percepciones. Lo que yo pienso, ¿eh? No es necesariamente lo que tú piensas. ¿Te has dado cuenta? Ah, lo que a mí me gusta, no necesariamente a ti te gusta. Cada uno tiene sus propias percepciones. Ah, ya, profesor. ¿Eh? Entonces, ¿cómo te va a venir este examen? Este examen te va a venir lo primero, ¿no? Consiste en integrar e interpretar la sensación. Así te va a venir. Y, bueno, esto ya ha sido pregunta, ¿no? Sí, profesor, sí. Ahí está. Esta es una forma como te puede venir. Proceso psicológico que permite integrar e interpretar la sensación. Ah, ya, eso es la percepción. La percepción. O te puede venir de esta otra manera. Imagen mental. Así también te puede venir. Ah, ya, claro. Así también te puede venir. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esas son las dos formas que puede venirte en pensar. Sí, profesor, sí. Hay que tomar esto en cuenta. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí, técnicamente podemos explicarte, ¿no? Ya lo vas a entender de inmediato. Entonces, ¿qué es la percepción? La percepción es un proceso psicológico cognitivo. Ahí está, ¿ve? ¿Qué te permite? Te permite integrar e interpretar la sensación. ¿Ve? Elaborando una imagen. Y dándole a esa imagen un significado. Esa es la percepción. Ah, ya, profesor, claro. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? O sea, si yo te pregunto, ya puedes responder, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya saben que cada uno de nosotros formamos percepciones. ¿Ve? Y cada persona forma sus propias percepciones de la realidad, de las cosas, de los objetos, de las personas, de todo lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Listo? 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 A ver si me confirmas si ya le tomaste un pantallazo. ¿Listo? ¿Listo? Un ratito. Un ratito. Ya está. ¿Bien? Ahorita hablamos del gestal, hijito. Mi estimado... Gracias. Muy bien. Muy bien. Esa es mi alumnita. ¿Qué hablará? Ahí está. Muy bien. Profesor, continuamos. Ahí está. Supongamos que no hayas entendido. Supongamos. ¿Ya? Ustedes ya saben que antes de formar percepciones, primero está la sensación. ¿Sí, profesor? Entonces, en la sensación es donde tú recoges el olor, sabor, color, sonido y textura. ¿Ve? Recoges esta información. Y luego, en base a esta información, formas esta imagen. ¿Ve? ¿Viendo? Y le das un significado. ¿Ve? Pardo. Esta es la percepción. Ah, esa es la percepción. ¿Correcto? Entonces, nosotros aquí tenemos percepciones de objetos, personas, cosas, lugares. ¿Ve? Por manos. Ah, ya, profesor. Claro. Listo. Toma de ver un pantallazo para que lo entiendas mejor. ¿Está bien? Bien, ustedes ya saben que en la sensación ustedes recogen e integran e interpretan la información. Y luego, con esta información se forma la percepción. Ahí está la percepción. Entonces, esto debe quedarte claro. ¿Ya? Bien, profesor. Ahora vamos por sus características. ¿Cuáles son las características de la percepción? Bueno, la primera característica es un proceso mediatizado. ¿Qué significa mediatizado, hija? Que nosotros formamos percepciones a lo largo de la vida. Desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Nosotros formamos percepciones o imágenes de personas, de cosas, de lugares, de calles, de frutas, de mascotas, de amigos, de útiles. Entonces, de todo formamos percepciones. ¿Eh? Por eso es un proceso mediatizado. Esto se forma a lo largo de la vida. ¿Qué influye? Influye nuestras relaciones sociales. Por eso es que cuando yo tengo la percepción de papá, de mamá, ¿qué lugares conoces? Esas imágenes vienen a tu mente. Sí, profesor. Claro. Porque esas imágenes nosotros las formamos. Esas son las percepciones. Entonces, no te olvides. Si dice proceso mediatizado, ya, estos se forman a lo largo de la vida. Ah, ya, profesor. Eso es importante señalar. ¿Correcto? Muy bien. Lo segundo señala que es un proceso activo. ¿Qué significa proceso activo? Significa que para formar percepciones, imágenes mentales, se activan nuestros procesos psicológicos y motores. Cuando digo psicológicos, me refiero, se activan los procesos mentales. La sensación, la sensación, la atención, la memoria, se activan. Pero no solamente son los procesos mentales, sino también el cuerpo. No sé si te has dado cuenta tú, cuando algo te llama la atención, cómo miras, cómo observas, qué posición tiene tu cuerpo. Claro, porque lo que tú estás buscando es formar una percepción. Ah, ya, profesor. Te pongo un caso. El caso, por ejemplo, de mamá observando su telenovela favorita. La sensación es cuando ella recoge, ¿no? Ahí está la sensación, su atención, ahí está su memoria. Todo, ¿no? Para que ella pueda formar las imágenes mentales, las percepciones. Y luego pueda contarle a la tía, ya, o a su hermana, todo lo que ha visto de la telenovela. Ah, ya, profesor. Ahora, en tu caso, es cuando algo te llama la atención, ¿no? ¿Cómo le prestas atención? ¿Cómo escuchas? Ahí se activan tus procesos psicológicos. Y también los motores que están relacionados con la posición que adopta tu cuerpo. Una cosa es cuando algo no te interesa. Ni siquiera mueves el cuello, nada. Y otra cosa es cuando te interesa. De inmediato tú miras, muy atento. Por eso dice, activa procesos psicológicos y motores. Ahí está, más o menos así. Lo tercero es que tiene un carácter interactivo. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que para que formes percepciones, tiene que haber una interacción entre el sujeto y el objeto. Ah, ya, profesor. Entonces, para que tú formes una percepción, ¿no? De un carro. Entonces, tiene que haber el carro y una persona. Ah, en este caso tú. Formes la percepción de un lugar. Tiene que haber ese lugar y tienes que haberlo. Ah, ya, profesor. O sea, si no hay una interrelación entre sujeto y objeto, no hay percepción. Entonces, tiene que haber una interacción. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Bien, ahora aquí también tenemos la presencia directa y actual del estímulo. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que nosotros formamos las percepciones en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se entiende esto, profesor? En el lugar donde tú te encuentras. Si tú estás en la piscina, formas las percepciones de la piscina. Si tú estás en una biblioteca, formas las percepciones de una biblioteca. Si tú estás con él, formas las percepciones de él. Y si tú estás con ella, formas las percepciones de ella. Si tú estás en una fiesta, formas las percepciones de una fiesta. Ah, ya, profesor. Por eso se llama en el aquí y en el ahora. Muy bien, estás observando. A ver, tómale un pantallazo. ¿Correcto? Tómale un pantallazo, a ver. Listo, profesor. Tómale todo un pantallazo. Bueno, de esto no encontré preguntas. No, profe, no. No encontré preguntas. Entonces, no hay problema. Pero igual tienes que saberlo, ¿no? Si yo te pregunto, ¿por qué es mediatizado? Porque formamos percepciones a lo largo de la vida. Si te pregunto, ¿por qué es activo? Porque activa tu mente y tu cuerpo. De para formar percepciones. No solamente la percepción, se activa la sensación, se activa la atención, se activa el pensamiento. Interactivo, porque tiene que haber un sujeto y tiene que haber un objeto. Y presencia directa actual del estímulo es en el aquí y en el ahora. En el lugar donde tú te encuentras. Ah, ya, profesor. Muy bien. Listo. A ver, voy a ver el chat si alguien me confirma. Listo, profe. Listo, profesor. Muy bien. Y ahora pasamos a los elementos de la percepción. Profesor, ¿cuántos elementos tiene? Tres. El sujeto es el que percibe. Lo estoy anotando en la parte superior. El objeto es el que es percibido. Y el percepto es la imagen. Ah, ya, profesor. La imagen mental. Listo. Eso es para que se entienda mejor, ¿no, profesor? Sí. Ahí aparece ya. Ahí está. Entonces, aquí tenemos los tres elementos de la percepción. El sujeto es la persona que percibe. El objeto es lo que es percibir. Y el percepto, ahí dice, vamos a poner esto, vamos a poner ya, bonito, ratito. El sujeto es el que percibe. Vamos a poner bonito ya, ratito. Ahí ya, profesor. El objeto es el que es percibido. Y el percepto es la imagen mental. Listo. Ahí era, profesor. Ahora sí. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Entonces, esos son los tres elementos de la percepción. Siempre tiene que haber un sujeto porque es el que percibe. Un objeto porque es lo que es percibir. Y el percepto que es la imagen mental. Ahora, este percepto también tiene tres elementos. Ah, ya, profesor. Eso vamos a explicar aquí. Observamos. Ahí está. Pero acá, no te vayas a desconcentrar, ¿ah? Ahí está. ¿Cuáles son los elementos, profesor, del percepto? Se va a ponerlo así, ¿ah? Sé en su dirección. Ahí está. ¿Cuál es su primer elemento, profesor, del percepto? El elemento sensorial. El segundo elemento, el elemento ideativo. El tercer elemento, el elemento representativo. Ahí está. Ah, ya, profesor. ¿En qué consiste el elemento sensorial? Observa acá. Para que formes una imagen mental, tiene que haber un elemento sensorial. Para que tú puedas recoger sus cualidades sensoriales. Sí, profesor. Claro. Aquí, ¿qué vas a recoger? Su color, su olor, su forma, su tamaño, su textura de las cosas. Entonces, tiene que haber un objeto. Ahí está. Si yo te pregunto, ¿qué color es? Tú ya ves, ve, rojo. ¿Qué forma tiene? Oboide. ¿Qué tamaño es? Mediano. ¿Qué textura? Liso y duro. Entonces, eso es lo primero que tiene que haber. Eso se llama sensorial. Lo segundo que tiene que haber es el iriativo. Aquí es cuando lo relacionamos con un concepto. Ejemplo, decimos, es una fruta comestible y nutritiva. Pero para que lo entiendas más rápido, de frente, manzana. O sea, aquí es cuando nosotros le damos un concepto. Ahí está. ¿Ven? Y el tercero es el representativo. Aquí están las cualidades que no son percibidas directamente. ¿Cuáles son, profesor? Por ejemplo, ¿qué es lo que no puedes percibir directamente? ¿Tiene semillas? Claro. ¿Qué más? ¿Tiene vitaminas? Claro. ¿Tiene jugo? Eso no puedes percibir directamente. Pero tú sabes que tiene. Ah, ese es el elemento representativo. Ah, ya, profesor. Así es. Entonces, si yo te pregunto aquí, ¿cuántos elementos tiene la percepción? Tiene tres. El sujeto que percibe, el objeto percibido y el percepto. El percepto es la imagen mental. Ahora, para formar esta imagen mental, necesariamente, ya, tengo en cuenta estos tres elementos. El elemento sensorial, que son las cualidades sensoriales de las cosas, de los objetos, color, olor, forma, tamaño y textura. El ideativo es el concepto que nosotros le damos al objeto, en este caso, manzana. Y el representativo son las que no podemos percibir directamente, en este caso, semillas, vitaminas, jugo, átomos, etcétera. Allá, ya, profesor. Bueno, que he encontrado una pregunta sobre este tema, no he encontrado, pero ahí está, igual, clarito, chicos. No hay problema, acá puede ser una mandarina, puede ser un celular, puede ser un carro, no hay problema, igualito. Aquí, el color de la mandarina, la forma de la mandarina, el tamaño de la mandarina. Aquí, el ideativo, mandarina. Aquí, representativo, tú no ves, pues, sus semillitas, su juguito, sus vitaminas. Ah, profesor, si aquí fuera un celular, igualito, ¿qué color es el celular? ¿Qué forma tiene el celular? ¿Qué tamaño es el celular? En el ideativo, el concepto, celular. Y en el representativo, ¿qué tiene el celular? Que no puedes ver directamente. Tiene chip, tiene memoria, tiene integrados. Ah, ya, profesor. Y una persona, profesor, si lo pongo. Igualito, pues, persona de un determinado color, rasgos, su forma, bueno, ahí está, tamaño, qué tamaño es, su textura. Claro, una persona, vas a ver, pues, su sabor, ¿no? Ahora, acá, en el ideativo, podría ser la persona o el nombre de esa persona. Y en el representativo, cualidades que no puedes percibir directamente. Tiene corazón, tiene intestinos, tiene arterias, tiene venas, tiene sangre. Ahí está. ¿Ya? Tómale una fotito, a ver. Listo, profe. Muy bien. Clarito, ¿eh, Juan? Y para que me digas, profe, pucha, que acá, aquí te enseñamos clarito. Ah, tú ves tu libro, pucha, profe, de verdad. Bien. Continuamos aquí. Y aquí tenemos las funciones. Ve, ahí está. ¿Cuáles son las funciones de la percepción? Esto, esto sí vino como pregunta en un examen. ¿Cuántas funciones tiene la percepción? Si un profesor tiene tres. Ahí está. La primera función es integrar. Vamos a trabajar con el perrito. Integrar. ¿Ve? Pues, ¿qué es integral aquí, profesor? Sus cualidades sensoriales. ¿Cuáles son las cualidades sensoriales del perrito? Ellos se obtienen a través de la sensación. ¿Ya? ¿Cuáles son sus cualidades sensoriales? El perrito. Su color del perrito. Su olor del perrito. El sonido que emite el perrito. Su textura del perrito. La forma del perrito. El tamaño del perrito. Ah, eso está en integral. Cuando nosotros recogemos sus cualidades sensoriales. Eso se llama integrar. Ah, ya, profesor. Luego viene interpretar. Ahí está. En interpretar y a nosotros, ¿qué formamos? Formamos una imagen del perrito. Y a esa imagen le damos un significado. Y a ese significado le damos una categoría. Por ejemplo, en este caso, si te dan todas estas características, pues formas la imagen del perro. Le das un significado. Perro. Y le das una categoría. El perro es un mamífero carnívoro. Es doméstico. Ah, ya, profesor. Y el más importante que vino de este, de estas funciones fue discriminar. Ahí está discriminar. Y qué es discriminar? Es diferenciar un objeto de otros. Gracias a discriminar, tú te das cuenta que es perro y es gato. Que una cosa es perro y otra cosa es pajarito. Que una cosa es perro y otra cosa es tiburón. Eso gracias a qué te das cuenta? A diferenciar. ¿Cómo se llama esa función? Discriminar. Ah, ya, profesor. O sea que, o sea que en integrar recoge sus cualidades sensoriales. ¿Qué color es? ¿Qué tamaño es? ¿Qué forma es? ¿Qué sonido emiten? ¿Qué textura tienen? El interpretar formas la imagen, el significado, la categoría. Le das un concepto. Es un perro. Y en discriminar, aquí vas a diferenciar un perro de un gato, un perro de un pajarito, un perro de un chancho, un perro de un pez. Aquí es donde tú diferencias. Eso vino como pregunta en un examen. Señalaba cuáles son las funciones del pensamiento. Y las funciones son tres, como lo acabamos de ver. Bien. Listo, le puedes dar un pantallazo. ¿Listo? Listo. Dale un pantallazo y confírmame. Muy bien. Bonito. ¿Qué cosa? Hablan por ahí mi alumno. Bonito. Tranquilo, mi alumno. ¿Qué estará haciendo por ahí mi alumno? Ya apunta. Listo. Ahí está. ¿Y cuáles son los factores? Ahí están los factores de la percepción. Los factores son tres. Factor biológico, factor ambiental y factor personal. Ah, ya, profesor. El factor biológico está relacionado con tu edad. De acuerdo a tu edad, tú formas percepciones. Eso es cierto. Claro. Imagínate tú decirle a un recién nacido, esto es celular. Pues él ni te va a entender, no, ni qué percepción, nada. O si forma algunas impresiones, son vagas. Entonces, el factor biológico depende de la edad que tú tienes para que forme ciertas percepciones. Ah, ya, profesor. Por eso se habla de la maduración del organismo. En la medida que tú te vas desarrollando, puedes formar percepciones más complejas. Lo otro es el factor ambiental. Y el factor ambiental es la influencia social. Los que te enseñan, ¿no? ¿Qué has aprendido, no? En la interacción social nosotros aprendemos. Y de esa manera formamos también percepciones. ¿Qué te han enseñado tus amigos, tus amigas? Y el tercero es el factor personal. Aquí ya es lo que a ti te interesa, lo que te llama la atención. De eso tú formas percepciones. Ahí está, ¿ve? Clarito se nota aquí, ve. Mira, ve. Ahí está. Ahí está la percepción. Ah, ya, profesor. En este caso es de interés personal. Ella quiere tener un hijito, ¿ve? O una hijita. Ah, ya, profesor. Entonces, eso es importante señalar. ¿Ya? Listo, profe. Entonces, ¿cuántos factores tiene la percepción? Tres factores. Factor biológico está relacionado con la edad, con la maduración del organismo. Factor ambiental es la influencia que has aprendido, que te han enseñado. Y el factor personal es lo que a ti te interesa, lo que te llama acceso. Ah, ya, profesor. Muy bien, tómale un pantallazo, si estás ahí. Listo, profe. Muy bien. Ahora pasamos a los principios de la percepción. Por favor, a ver, señorita, ya, a ver, yo les silencio a todos, pero no sé, algunos a propósito creo activan su audio para escuchar lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, hija, más bien, este, ten mucho cuidado con tu audio. Podemos escuchar otras cosas. Sé más discreta, sé más discreta, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Muy bien, profesor. Bien, ahora vamos a hablar de los principios de la percepción. ¿Qué es lo que más quiere aprender un alumnito en este tema? Porque son preguntas seguras que te van a venir a empezar. Sí, profesor, sí, este es recontraseguro. Ah, ya, profesor. Aquí, recordando, pertenece a la psicología gestal. Cuando hablamos de los principios de la percepción, profesor, ¿a qué pertenece? Pertenece a la psicología gestal. Ah, ya, profesor, se originó, la psicología gestal se originó en Alemania. ¿Ve? ¿Quién es su fundador y máximo representante? Max Wertheim. Ahí está. Eso solamente es para recordarte, ¿eh? Ah, ya, profesor. Recuérdate que también se le denominaba a esta escuela psicológica la psicología de la forma, de la configuración. Así también se le denomina. Entonces, profesor, ahí dicen, ¿cuántos principios dividieron? En cuatro. Mira acá. El primero es el principio de agrupación. El segundo es el principio de figura y fondo. El tercer principio es el de constancia perceptual. Y el cuarto principio era de movimiento. Ahí está. Entonces, si un alumno me pregunta, ¿esos son los cuatro principios que vamos a trabajar a continuación? Sí, profesor, sí. Ahí está clarito los cuatro principios. Ah, ya, profesor. ¿Eh? ¿Correcto? Bien. Listo. A ver, tómale un pantallazo. Bien, nadie me responde. Nadie. Listo, profesor. Listo, profesor. Listo, profesor. Muy bien, ¿ves? Muy bien. Continuamos. Atenta, atenta, atenta. Acá tienes que estar atento porque vamos a hablar de estos cuatro principios a continuación. Ya. Ahí está el primer principio que se llama agrupación. Y aquí están las cuatro preguntas de admisión. Sí, profesor. Y cuál de ellas pertenece a cada ley. Ah, ya, profesor. Bueno, entonces, acá tenemos el principio de agrupación que se divide en cuatro leyes. Ley del cierre, ley de continuidad, ley de proximidad y ley de semejanza. O sea, acá vamos a hablar primero de la ley del cierre. Ahí está la ley del cierre. ¿Cuál es su palabra clave, profesor, para que jamás te olvides? Es completar. Pues gracias a la ley del cierre, tu percepción completa lo incompleto. O sea, si yo te doy una imagen incompleta, ¿quién lo completa? Tu percepción. Ah, ya, profesor, claro. Es el que se encarga de completar. Interesante, profesor. Ahí está. ¿Correcto? A ver, vamos a poner esto bonito. Listo. Y ahora, el otro principio, o la otra ley, se llama de continuidad. Ahí está. Bien, aquí tenemos al segundo. ¿Cuál es su palabra clave, profesor? Observa aquí. Estás observando, no vamos a poner bonito. Ahí está. Ahí está. Listo, profesor, para que lo desvumine. Este es el principio, o la ley de continuidad. Su palabra clave, ¿cuál es, profesor? Su palabra clave es patrón de dirección. Profesor, no lo entiendo. Una misma secuencia. Ahora sí, profesor. Cuando sigue una misma secuencia, se llama ley de continuidad. Lo estoy haciendo en función de su colorcito. Si te has dado cuenta, sí, profesor. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando sigue un patrón de dirección, o sigue una misma secuencia, se llama ley de continuidad. Profe, ¿aquí dónde está la secuencia? Aquí, pues, sí, joven. Ahí está la secuencia. Ahí está la secuencia. Ahí está la secuencia. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando sigue una misma secuencia, un patrón de dirección se llama ley de continuidad. Entonces, acá te estoy enseñando primero. Luego te voy a mostrar otras figuras más. Pero aquí te estoy enseñando de inmediato para que lo aprendas. Ah, ya, profesor. Aquí tenemos la ley de proximidad. ¿Está? Esta es una pregunta que se tomó en el examen de admisión. En un examen de admisión se tomó esta pregunta. ¿Sí, profesor? Sí. Esa es la ley de proximidad. Ahora, su palabra clave es formar grupos. Aquí es donde se forma grupos para darle sentido. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ah, ya, profesor. Profesor, pero no se entiende bien aquí. Son líneas. En realidad son líneas. Pero se forman grupos para que tú los veas como columnas. Ah, ya, profesor. Otro ejemplito voy a poner por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está otro ejemplito. Imagínate tú que te dan de esta manera. A, L, E, X. Tú que aplicas principio ley de proximidad. Principio de agrupación y ley de proximidad. ¿Cómo lo ves tú? Tú lo ves de esa manera. Ah, tú lo agrupas, ¿eh? ¿Estoy viendo? Sí, profesor. A eso se llama la ley de proximidad del principio de agrupación. Ah, ya, profesor. Y esto último se llama la ley de semejanza. ¿Cuál es su palabra clave, profesor? Seleccionar igual o lo que es semejante. Ah, ya, profesor. Entonces, aquí cuando tú seleccionas lo que es igual o lo que es semejante, ya se llama la ley de semejanza. Entonces, ¿cómo funciona esto, profesor? De la siguiente manera. Este circulito azul, ¿a quién se parece a este otro circulito azul? Este cuadradito, rectangulito amarillo, ¿a quién se parece a este otro rectangulito amarillo? Este triangulito rojo, ¿a quién se parece a este otro triangulito? Entonces, cuando te dan de esta manera es semejanza. Cuando dicen formar grupos, es proximidad. Cuando sigue un patrón de dirección, es continuidad. Cuando tú completas las imágenes incompletas que te dan, se llama ley del cienzo. Estas son las probables preguntas si te viniera un examen sobre el principio de agrupación. Ah, ya, profesor. Muy bien. A ver, tómale un pantallazo. ¿Correcto? A ver, tómale un pantallazo. Listo, profe. Listo, profesor. Listo, profesor. Ya, muy bien, muy bien. A ver, un ratito. Un ratito, un minutito. Gracias. 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 ¿Sabes? Más de dos horas llevo sentado. ¿Ya? Entonces, por eso un ratito me tengo que parar, porque si no, olvido. Listo, profesor, continuamos. Entonces, si esto has entendido, ya puedes entender esto. Ahí está la ley del cierre. ¿Ve? Lo mismo de aquí, pero te voy a explicar con otras figuras más. Ah, ya, gracias, profe. Ahí está, ¿ves? Esto es ley del cierre, ¿ves? Esto también puede venirte en el examen. Esto también puede venirte en el examen. ¿Ve? Y la otra posibilidad es esto. Estas son las tres posibilidades. Ah, ya, profesor. Entonces, no te olvides su palabra clave es completar. Completar. ¿Ya? Esto solamente es para reforzar lo que ya has aprendido. Listo, profesor. La otra ley se llama continuidad. Esta es la pregunta que viene en los exámenes de admisión. Sigue un patrón de dirección. ¿Estás viendo? Sí. Ahora, esto también vino, pero en la uni. Esto tomaron en la uni. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Dónde está el patrón de dirección? Aquí es este, ¿ves? Va de frente, ¿ves? Y el otro patrón de dirección es este, ¿ves? Hacia arriba, hacia abajo, 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 hacia abajo. Entonces, sigue un patrón de dirección. Ahora, esto también tomar. Ve, si te das cuenta, está el mismo patrón de dirección y el mismo patrón de dirección. Ah, ya, profesor. ¿Cuáles son las posibilidades que te pueden venir? Son estos dos. Uno de estos dos. Y por lo general, viene esto, en continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor. Ahora acá, en ley de proximidad, tenemos esto, que estos vienen en un examen de admisión, vino este. Y también tomaron en un examen del C-PREVAL. Y el otro ejemplo bueno es esto, ¿no? Que puedes tomar también en cuenta. P-E-P-S-I. Pero nosotros lo formamos un grupo. ¿Y cómo lo denominamos? Pepsi. Ah, ya, profesor. ¿Ven? A ver, me dice un alumnito, ahí está, hijito. ¿Quién es? A ver, para que tomes un pantallazo, choclo. Listo. Bien. Siguiente. Si le vas a tomar un pantallazo, tómale un pantallazo, ¿ya? Listo, profesor. Ya está, profesor. Siguiente. Ahí está. Ahí, acá está, ve, proximidad. Y por último, ahí está el de semejanza. ¿Ven? El que más viene en los exámenes es esto. Pero otros ejemplos también es esto y es esto, ve. Ah, ya, profesor, ve. ¿Se das cuenta? Profesor, disculpe, ¿me podría retroceder, por favor? ¿Listo? Bueno, ya está, creo que ya está, ¿no? Bien. Y acá llegamos al segundo principio. Al principio de figura y fondo. ¿Ve? Ahí está figura y fondo. ¿Cuál es, profesor, lo que por lo general me puede venir en mi examen? El ejemplo más exacto, más claro de este principio es este ejemplo más claro. Si viene en un examen, ¿no? Sí, profesor, sí, toma un examen. Ahí está. ¿Ve? Ahora, este principio nos permite seleccionar la información donde la figura es el objeto que se percibe, o sea, lo primero que se percibe. Y el fondo es el espacio alrededor del objeto. Ahora, pero esto va a depender. ¿Qué es lo que observas tú primero? Ah, ya, profesor, claro, de eso depende. Por lo general, por lo general, el fondo es esta parte. La parte que está sombreado y la figura es la parte sin sombrear, aunque esto puede variar de acuerdo a lo que observas primero. Sí, profe, claro, ¿qué observas primero? Lo que observas primero es la figura, pues. Y lo otro es el fondo. Ah, ya, profesor, claro. Pero por lo general es así, ¿no? Por lo general. Ah, ya, profesor, por ejemplo, aquí. Aquí se ve claramente una copa. Ahí está la copa, ¿ve? Y se ve claramente los dos perfiles. Sí, profesora, esta es la pregunta que te puede venir en tu examen. Ahora, estos otros ejemplos, profesor. Bueno, también son ejemplos, pero por lo general no se toman en los examen. Por ejemplo, aquí podemos ver. Leonel. Podemos. A ver, esta alumnita, ¿quién? Es esa alumnita que está ahí. Por favor, hija. Desactiva tu audio. ¿Leonel dice por ahí? Disculpe, profesor, es que suspendió mi audio. Allá, ahora es mágico. Listo. Por aquí, profesor, mira, podemos ver una anciana. Ahí está la anciana. Y una señorita mirando hacia el costado. Ah, ya, profesor. ¿Ve? Profes, no veo a la anciana ni veo a la señorita. Acá está, pues, hijo. Eso también es ejemplo de figura y fondo. Aquí también tenemos otro ejemplo. Se ve un rostro completo. Luego se ve un niño pitando una choza. Ahora, aquí también, ve, tenemos a Quijote, Sancho, su lanza, su caballo, los molinos, la cara de Albert Einstein, rostros y la Virgen María. Ah, ya, profesor, esos también son ejemplos. Pero el que te va a venir es este. Claro. Ah, ya, profesor. Buena, profesor. Estadores. Muy bien. Entonces, profesor, hasta aquí estamos bien. Ya hemos trabajado dos principios. Ahora pasamos al tercer principio. A ver. Claro, tu compañero dice, profesor, yo veo aquí demonios. Ahí está, ve. Ya, no hay problema, no hay problema. Acá está la Virgen María. Aquí está el Quijote. Aquí está Sancho. Aquí están. Claro, los molinos. Él, aquí está Quijote. ¿Estás viendo? Está Quijote, ve. Y aquí está Sancho. Ve. Y aquí están los molinos. Ve. Y acá está el rostro de Albert Einstein. Ve. Ah, ya, profesor. ¿Sabes por qué? Sí, profesor, son diablos. Ja, ja, ja. Ya. Y aquí tenemos el tercer principio. El principio de constancia perceptual. Ve. ¿Qué significa el principio de constancia perceptual, chicos? Significa que los objetos no cambian su color, no cambian su forma y no cambian su tamaño. Lo vamos a ver a continuación. Ustedes pueden hacer el experimento en sus casas. Ahí está. Este es el primer ejemplo de color. Los objetos no cambian su color. No, profesor, no cambian su color. ¿Ya? Tú puedes agarrar cualquier objeto y poner, ya, o colocar en distintos fondos. Por ejemplo, tú puedes agarrar tu lapicero o tu plumón rojo y ponerlo en un fondo negro. Tu plumón sigue siendo rojo. Tú puedes agarrar tu plumón, ese mismo plumón rojo, puedes ponerlo en un fondo azul y tu plumón sigue siendo rojo. ¿A eso qué significa? Que los objetos no cambian. No cambian su color o no cambian de color. ¿Ya? Aquí ves, si ves el corazoncito, el corazoncito está en un fondo celeste. Pasa a un fondo azul y sigue manteniendo su color verde. Ah, ya, profesor. Ahora, aquí tenemos la constancia perceptual de forma. Este es de forma. Ahí está, ¿Ven? ¿Sí, profesor? Observa. Vamos a poner aquí. Ahí está. ¿Ven? Esto es de forma. ¿Qué significa esto, profesor? Que los objetos, en cualquier perspectiva que tú lo veas, ¿qué significa perspectiva en cualquier posición que tú lo observes? Entonces, mantienen su forma. ¿Ven? Mira esta taza. Lo pones hacia arriba, hacia el costado, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué sigue siendo? Sigue siendo taza. O sea, mantiene su forma. ¿Estás viendo? Ah, ya, profesor. ¿Ven? Ahora, en constancia de tamaño, está acá. Ahí está, constancia de tamaño. Bueno, aquí, ¿qué nos dice, profesor? Que no varía el tamaño. O sea, no varía el tamaño de las cosas. No varía el tamaño de los objetos, de las personas. Sino aquí se produce una especie ya de ilusión por la distancia. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es más grande de las imágenes y cuál es más pequeño? Seguramente vas a decir que el más grande es el que está adelante y el más pequeño es el que está atrás. Eso vas a decir. Pero no es así, en realidad. No, profesor, no. Los tres son del mismo tamaño. Para empezar. Ah, ya, profesor, son del mismo tamaño. Sino que este parece que fuera más grande por la distancia. Esto se compara con el avión. Cuando tú ves un avión, ya, a 700 metros. El avión parece pequeño. Parece chiquito. ¿Es cierto? Y tú dices, hoy, mire, el avión es chiquito, ve. Pero de pronto el avión aterriza. Y lo ves, mire, el avión grande, ve. La pregunta es, profesor. ¿Acaso el avión ha cambiado su tamaño? No. Solo por la distancia tú lo has percibido pequeño. Pero en realidad no ha cambiado su tamaño. Pues, ¿cuál de estos está viniendo último en los exámenes? Forma y tamaño. Esto del tamaño viene un ejemplo con el avión justamente. Y el otro caso vino con el cerro. Cuando tú subes a la punta del cerro o a la cima del cerro y desde ese lugar observas la ciudad, la ciudad lo ves como si fuera un monopolio, como si fuera un juego de ajedrez. Lo ves pequeño, en miniatura. Entonces tú dices, hoy, mira, Juan, ¿cuál es pequeño, chiquito? Parece un plano, Juan. Pero en realidad en la medida que vas bajando, las cosas van volviendo a su mismo tamaño. Entonces, esas dos preguntas eran lo que se estaba tomando anteriormente. Bien, pueden tomarle un pantallazo. Ahí tienen todo. ¿Listo? Sí, lo he visto. Muy bien, lista. Ahí está mi alumnita. Muy bien, mi hija. Muy bien, profesor, ya lo tengo. Muy bien. Eso es importante. ¿Ya? Listo. Entonces nosotros continuamos, profesor. Ahí está. Acá tenemos, ahí está, de color. ¿Ve? El ejemplo más clarito es esto. Este es el ejemplo más claro. Aquí tenemos el de forma. ¿Ve? Ahí está. Otro ejemplo es el caso de la puerta. ¿Ve? Puerta cerrada, puerta entreabierta, puerta abierta. Puerta, puerta totalmente abierta. Igual, sigue siendo puerta. O se ha vuelto sillón, televisor. No, profesor, sigue siendo puerta. Claro. Entonces, los objetos, desde distintas perspectivas, conservan su forma. O sea, en distintas posiciones conservan su forma. ¿Ve? Listo, profesor. Y aquí también tenemos tamaño. Si yo te pregunto, ¿cuál es más grande? Ninguno. Todos son del mismo tamaño. Este parece más grande. Parece nada más. ¿Ve? Pero no es el más grande. Todos son del mismo tamaño. Ah, ya, profesor. Claro. Todos son del mismo tamaño. ¿Estás observando? Listo, profesor. Aquí también ve. Por ejemplo, aquí esta imagen parece más grande que esta. Y esta es la más pequeña. Pero en realidad son del mismo tamaño. Solo por la distancia. Nada más. Igualmente aquí, ve. Si observas, este parece más grande. Y estos más pequeños. Pero son lo mismo. Solamente por la distancia. Ya ahí está de tamaño, profesor. Entonces, si estás ahí, ya, profesor, ya lo tengo muy bien, muy bien, muy bien. Ahora acá, el cuarto principio. Ahí está. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama la percepción del movimiento. Así se denomina. Ah, ya, profesor. ¿Y en cuánto se divide? En dos. Ahí está el primero, el movimiento real. Este es el movimiento real. O sea, aquí hay desplazamiento de un punto A a un punto B. Y este es el movimiento aparente. Aquí sí no hay movimiento. Pero parece que hubiera movimiento. Eso en breve te voy a explicar. ¿Correcto? Muy bien, profesor. Entonces, toma nota de esto. Ya. Ustedes ya saben, yo les he dicho bien claro. Que tomen pantallazo de cada diapositiva. Ahí, este, sus compañeros están tomando fotos, ¿ya? Y ellos son los que mandan al grupo. Entonces, ellos lo van a mandar al grupo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor. Entonces, nada más ustedes tienen que compartir, ¿ya? Los, las fotos que están tomando. Ah, ya, profesor. Bien, de mi parte, yo les doy tiempo normal para que puedan tomar fotos, ¿ya? Nosotros, por lo general, no, personalmente, no mando las diapositivas porque eso es nuestro material de trabajo. ¿Ya, chicos? Entonces, de aquí salen, este, por decirlo así, evitando de que esto se reproduzca, ¿no? Ya hemos tenido malas experiencias. Bien, entonces, sin embargo, ustedes pueden tomarle un pantallazo. Ah, ya, profesor. A ver, Nilberg. Listo. Entonces, profesor, ¿cuántos principios de la percepción del movimiento tenemos? Dos. Movimiento real y movimiento aparte. Ahí está. Ahora vamos a explicar mejor esto. Pero, tómale un pantallazo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahí está mi alumnita, ¿eh? Listo, aprende bien, me dice, ¿eh? Este es, por ejemplo, el movimiento real. Aquí no hay ningún problema. Esto se entiende. Movimiento real es cuando hay un desplazamiento del punto A al punto B. Aquí creo que todos coincidimos. Claro, y eso tú puedes ver un movimiento real, puedes ver en un carro, cuando se traslada de un lugar A a un lugar B. Puedes ver también en un atleta, cuando corre de un punto A a un punto B. Así, profesor, eso es un movimiento real. O sea, eso se presenta, eso se da. Ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema? En movimiento aparente. Ahí está el problema. Pero antes, tómales un pantallazo, ¿ya? Para pasar al movimiento aparente. Para eso está ahí en Vol, profesor. Es José en Vol, hijita. Muy bien, ahí está. Mi alumnita viene informada. Muy bien, mi alumnita, ¿eh? Muy bien, hijita. Ahí está. Esa es mi Laura. Bien, bien ahí, Laura. La Laura, ¿ves? La Laura. Muy bien, Laura. Y no va a ser el profe. Allá. Muy bien. Listo, profesor. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde mi alumnito se pierde. Profe, ¿qué es el movimiento aparente? Lo primero que aquí debes tener en cuenta para que lo aprendas es que el movimiento aparente es la posibilidad de percibir movimiento donde realmente no existe movimiento. Ah, ya, profesor. ¿Esto qué significa? Tú ves que algo se mueve cuando en realidad no se mueve. Ah, no, profe. Sí. Y ahorita lo vemos. El primero se llama el fenómeno pi. El segundo se llama el efecto estroboscópico. Y el tercero se llama la ilusión autocinético. Ahí está. Por cierto, los que más vienen son estos dos. Pero igual les vamos a enseñar los tres. ¿Qué es el fenómeno pi? El fenómeno pi se produce por el encendido y apagado. O sea, cuando tú enciendes o cuando tú apagas, ya un poco. Ah, ya, profesor. ¿Ven? Pero vamos a llevar un ejemplo real. El caso de los foquitos de las luces de Navidad. Cuando tú adornaste tu arbolito por Navidad, ¿no? Con estos foquitos. Te has dado cuenta que los foquitos se prenden, apagan, prenden, apagan. Y parece que tu arbolito se estuviera moviendo. Sí, profe. O parece que las luces se estuvieran moviendo. Sí, profe. Cuando en realidad las luces no se mueven. No, profe, no. Solamente se prenden y se apagan los foquitos. Entonces nos da la sensación que las luces están moviendo. Pero no se mueven. Solamente ya los foquitos se prenden y apagan, prenden y apagan. Otro ejemplo lo puedes encontrar en una discoteca. En una discoteca o en 15 años hay un juego de luces que se llama la caja de focos. En esa caja de focos, ¿qué sucede? Hay como cinco focos de distintos colores. Cinco, siete. Seis, seis. Entonces estos focos están prácticamente apuntando a la pista de baile. Cuando llega la hora del show, se prende un foco, se apaga el otro. Se prende uno, se apaga el otro. Se prende uno, se apaga el otro. Y tú ves que en la pista de baile, las luces se mueven. Sí, profe, sí, sí, he visto eso. Pero en realidad no se mueven, pues hijo. Solamente se prende uno y se apaga el otro. Se prende uno y se apaga el otro. Eso es lo que en realidad sucede. Ah, ya profesor. Eso es lo que en realidad sucede. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, aquí tenemos el efecto estroboscópico. Y con esto, por favor, no quiero matar sus ilusiones. No, profe, no. Ahí está. Aquí esto mayormente se da con imágenes estáticas. Dicho de una manera simple, con dibujos. Estos dibujos o imágenes estáticas se pasan secuencialmente por una máquina. Entonces, al ser proyectadas estas imágenes estáticas, adquieren movimiento. Por eso se llaman dibujos animados. Ah, ya profesor, escuchaste los dibujos animados. En realidad son dibujos, son estáticos. Pero estos dibujos, al pasar por una máquina especial, de forma veloz, adquieren movimiento. Luego, ¿qué le dan, profesor? Luego le dan sonido. Le dan voz. Fasor y la Pepa. Le dan música. Lo mismo, hijita, Pepa, Dragon Ball, los supercampeones, los caballeros del Zodiaco, Candy. Todos los dibujos, sí. Todos los dibujos. Marco, profe. Claro, Marco también, y Narco también, no hay problema. El mono Jorge, profesor Angry Bird. Claro, también, hijita, el mono Jorge, Quincón, todos, hija. La granja de Zenón, profe. La granja de Zenón. Profesor, yo quiero mi conejito, pero que habla. Él dice, la princesita Sofía. Ay, mi alumnita, me hace reír, hijita. Pero ya pasó el día de los enamorados, hija. Ay, 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 tú sí me haces reír. ¿Qué es mi alumnita? ¿Quiere su conejito que habla? Dice, ¿ve? Sí, profesor. Yo tenía a mi Peter, pero se lo ha comido un gato malo, desgraciado, profesor. ¿Cómo tú, Peter? ¿Tu Peter que era un conejo? Sí, Peter le he puesto su nombre a mi conejito. Era lindo. ¿Te hablaba? Sanito, mejor. No, lo puedo conseguir. Ay, ya, hijita, es parte de la motivación de la clase, pues, hija. ¿Por qué eres así? Tú tienes que entender a todos tus compañeros. Estamos hablando de psicología. De tolerancia. Claro. Tres horas de clases, profe. A menos una chocota de minutos. No hace daño. Sí, a menos una chocota entonces. Ya, este, a ver, chicos, miren. Miren, yo les he dicho bien claro. Se les está explicando bonito. Nos faltan dos diapositivas para terminar. Pero a mí me llama la atención lo que dice su compañera, ¿no? Ella quiere un conejo que habla. Ahorita vamos a hablar de ilusión y de alucinación. Entonces, yo lo voy a relacionar con el tema. ¿No? Claro. La coca. Claro. Entonces, compañera, ¿está? Ella tenía su conejito. Dice, Peter, pero el gato se lo ha comido. Entonces, ve, mira, ve. Ya, chicos. Ahora, profesor, entonces, lo que más viene en tu examen es el fenómeno. Y lo que puede venirte es el efecto estroboscópico. Pero también te voy a enseñar la ilusión autocinética. ¿Ya? Ahora, este movimiento se origina ya en el globo ocular. Y puedes hacer el experimento si estás en casa y tienes al lado un lapicero. ¿Qué vas a hacer con tu lapicero? Lo vas a poner. Mira, mira el video que estoy proyectando ahí. Mira en mi cámara lo que estoy haciendo. Tu lapicero lo vas a agarrar fijamente, vas a mirar. Mirarlo fijamente. No vas a mover tu mano. Tu mano tiene que estar ahí estático. Cogí todos los dos. Uno vas a abrir y otro va a cerrar. Uno vas a abrir y otro va a cerrar. Uno vas a abrir y el otro va a cerrar. Mirando el lapicero. Uno va a abrir y el otro va a cerrar. Parece que te va a tirar, profesor. Claro. En realidad, hija, se va a cerrar. Se va al lado. Pero si te has dado cuenta, en realidad, tu lapicero está estático. Pero parece que se moviera. De verdad, profesor. Claro, claro. Esa es la ilusión autocinética. ¿Ya? Ahora, eso también utilizan los manos. No, no, profesor. No, pues que tú tienes que poner tu lapicero así bonito. Cierras uno. Abre. Mirando el lapicero. Cierras uno. Mirando el lapicero. Cierras uno. Mirando el lapicero. Pues ahí vas a dar cuenta que el lapicero se va a la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. Pero, profesor, con mi lente se distorsiona, profesor. Ay, ay, ay. Entonces ahí es un poco difícil. Claro, pues saca tus lentes, hijo. Tú también ahí. Ya. Borroso, profesor. No va a ver nada, profesor. Sí, yo también utilizo lentes, ah, por si acaso. Pero para las clases. Veamos los niños, profesor. Los chicos con gafas se ven bonitos. Ay, ya. Mira, ve. Ahí, ahí está. Parecen Harry Potter, profesor. Sí, fue la magia nomás. Ya. Ahora yo que soy Laura Bozo. ¿Qué es esto? No, profesor. No, no. No, lentes se ven bonitos. Así. Muy bien, muy bien, muy bien, hijita. Ya. Ahora tenemos aquí las alteraciones de la percepción. Supongo allá una alumna me dice, profe, no le he tomado foto, por favor. Ya, tómale foto, hijita, rapidito nomás. Esto ya parece lo que callamos las mujeres, lo que callamos los varones. Lo que pase, lo que pase el otro. Y, ¿no? Muy bien. Listo, una alumnita me dijo, profesor, me he distraído hablando del otro. Por favor, vuelva a la diapositiva, me dice, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, ahora pasamos al siguiente. Aquí tenemos las dos alteraciones de la percepción. Por favor, aquí vas a descubrir, tampoco quiero ser cruel, que la magia no existe. En realidad se llama ilusión. ¿Ve? Los supuestos magos en realidad son ilusionistas. Mejor entender. Me engañaron. Entonces, cuando uno no ha llevado psicología. Claro, entonces dicen, ay, profesor, el mago, desaparece todo, aparece todo. No, no. Eso es ilusión. Y ahora te voy a enseñar qué es una ilusión y qué es una alucinación. ¿Ya? Va a ser más. Muy atento aquí. Claro, observa aquí. Ahí está. Primero les voy a enseñar qué es una ilusión. O sea, y eso te va a venir en tu examen. Sí, profesor, sí. Y hay ilusión objetiva e ilusión subjetiva. Bien, profesor. Lo primero, la ilusión es una percepción equivocada. En palabras simples, hijo, es cuando tú ves mal. O sea, no observas tal y cual son las cosas. Ah, por eso se llama percepción equivocada. La imagen que estás formando no corresponde a la realidad. Porque ustedes saben que el percepto surge de la relación entre el sujeto y el objeto. Claro, pero en este caso el percepto, la imagen que tú formas, no tiene relación con la realidad. Por eso se llama percepción equivocada. Ah, ya, profesor. O también en algunos exámenes toman de esta manera. Distorsión de la realidad. O es cuando tú distorsionas la realidad. Ves una cosa por otra. Entonces te puede venir uno de esos dos conceptos. ¿Qué es una ilusión, profesor? Es una percepción equivocada. Una distorsión de la realidad. Ves mal. O sea, no ves lo que es real. Ahora, ¿cuántos tipos de ilusión tenemos? Dos. El primero se llama objetiva. ¿Y dónde se da la ilusión? En el objeto. Aquí, ¿qué sucede? Distorsionas las propiedades del objeto. Ah, ya, profesor. ¿Ves? Un ejemplo, profe, el que más viene en los exámenes, Peiko. Este es el que más viene en los exámenes. Si observas detenidamente, mira, a ver. Aquí, en esta partecita. Ahí. Si observas detenidamente, mira, a ver. El lápiz está sumergido sobre un vaso con agua. Mira, a ver. El lápiz se parte en dos, ¿ve? ¿Estás observando? Ah, verdad, no, profesor. Ahí está en dos. A la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué se da? Una distorsión de las propiedades del objeto. ¿Ven? Ah, ya, profesor. Ahora, esto mismo también se produce. Se puede llamar ilusión objetiva. La autopista. Cuando tú viajas de día y hace sol intenso, tú ves la pista seca como si estuviera mojada. No sé si eso alguna vez te ha pasado. Eso también es la ilusión objetiva. Ahora, también la ilusión objetiva está el lapicero. Ve, si estuviéramos clases en vivo, ahí te mostraría cómo el lapicero parece doblarse en dos. Sí, profesor, sí. Parece que el lapicero fuera de goma. Pero en realidad no es de goma. Ah, ya, profesor. Ahora, en cambio, la ilusión subjetiva, ahí está, mira acá, está la ilusión subjetiva, esto ya lo ocasiona a la persona. Ah, ya, profesor. ¿Y por qué se produce esta distorsión de la realidad? Por un estado emocional intenso. Ah, ya, profesor. Aquí está, por ejemplo, ya, el caso del primer amor, tu primera ilusión. Aquí está el caso de los seis. Sí, profesor, a mis catorce años. Ya, hijita, está bien. Ahora ya soy, ahora pasamos de programa, lo que callen las mujeres. Ya, un ratito, espera, espera, para explicarte, bonito, pues, espérate, espérate, tú también, pues, espérate. Lento, pero seguro. Claro, ahorita, ahorita, ahorita voy a comentar un caso bonito. Una alumita me dice, profe, un caso, caso real, 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 profe. Ya, tu primera ilusión. Cuando tú te ilusionas por primera vez, tu primer beso, tu primer peluche, ¿no? Que alguien por primera vez que te gusta, que te simpatiza, te lleva de la mano. Ah, es una primera ilusión. Es una ilusión subjetiva. Ahora, tú construyes en tu mente algo que no es real. Por ejemplo, mi príncipe azul siempre va a estar conmigo. Mi hombre araña. Tiene su castillo. Tuyo para siempre, profe. Tuyo para siempre. Si tú te vas, llévame contigo. Ah, profe, no que le crie a lo que me puso. Ahora, escucha. Con gusto te llevo. Ahora, ahí está. Ahora, el otro caso. El que viaja. Pero, espérate, pues, hija, déjame hablar un ratito. Déjame hablar bonito para poner tres ejemplos. Ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es cuando le promete que va a volver. Entonces, ahí está esperando. Mira que espera un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, año y medio, dos años. La alumnita esperando. O sea, ella se hace la ilusión que va a volver, ¿no? Que va a estar siempre con ella, ¿no? El amor de su vida es él. Pero bueno, eso también es parte de la vida. También miremos la parte positiva. La parte positiva es que tú aprendes. O sea, la vida te enseña de esa manera. No hay forma de enseñarte de otra manera. Bien. Ahora va el tercer ejemplo. Ahora va el tercer ejemplo. El amor platónico. Cuando no le dice lo que siente. Ay, profesor. Qué lindo. Mi amor platónico. Ya, perfecto. Ahí está su cruz. Ya, eso es ilusión subjetiva. Ahora, el caso de los celos es de colección, ¿no? El caso de los celos. Por ejemplo, una alumnita me dice, profesor, soy muy celosa. En el campo de la psicología es una ilusión subjetiva. Juanito. Porque tú construyes algo que no es cierto. Algo que no es real. O sea, tú ves conversando con tu amiga y tú construyes algo que es falso, ¿no? Que le está pretendiendo. Que le ha sacado cosas por el estilo. Claro, ahí está. Los enfermizos, profesor. Claro. Los de los enfermizos, profesor. Ahí está, hijita. Ve, yo ahora ya. Muy bien. Mi amor, dice, mi crush, él no sabe que existo. Y no respeta la relación imaginaria, dice. Este, mi alumnito, ¿qué más dice? Nada más me ilusiono con él, dice. Mira, Clay. ¿Qué más dice? Por acá, aquí dice milagritos. Los alumnitos, luego terminan mal. Yo ni crush tengo. Ay, mi alumnito. Ay, mi alumnito. Vale, pero venía, profe. Ahí está. ¿Qué más dice, mis alumnitos? Algo que no es real. Profesor, pero es lindo estar enamorado. Profesor, ¿pero qué pasa si llegas a estar con mi crush? Yo sigo a estar con mi crush. Ahora, lo que yo te puedo responder sobre el tema, a ver, me escuchan. Lo que puedo responder sobre el tema es que cada uno tenemos una vida diferente. Yo no puedo decirles cuál es la fórmula. Tampoco puedo decirte si va a dar o no resultado. Yo creo que eso es parte de la vida. O sea, por ejemplo, caso Messi. El caso Messi es desde los ocho años. Cuando Messi por primera vez vio, claro, a la niña, que ahora es su esposa, la madre de sus hijos. Entonces, Messi se enamoró. O sea, desde su niñez, él quedó impactado con ella. ¿Ve? Después se fue a jugar por el Barcelona, donde se preparó y todo lo demás. Cuando ya empezaba a ser famoso igual, volvió a comunicarse con ella, empezaron a salir. Luego le propuso matrimonio y se quedó con ella. Entonces, son cosas que a veces pasan, que son cosas que a veces suceden, ¿no? Pero en esto de ilusión subjetiva, es un poco difícil determinar qué puede dar resultado o qué no puede dar resultado. Yo creo que mejor lo dejamos a la vida. Pero si de algo estoy seguro es que nos enseña. O sea, aprendemos. Aprendemos a ser desconfiados. Aprendemos a ser más objetivos. Aprendemos quizá no a ser muy entregado a alguien. Son cosas que vas a aprender en la vida, chicos. Aprendemos a ser confiados, profesor. Que el amor empieza por uno mismo, ¿no? Bien. Entonces, ya sabes que... Aprendemos a ser que ilusiones al futuro, profe. Ahí está. Claro. Y aquí, entonces, ya tenemos, ya has entendido la ilusión objetiva, que se ocasiona las propiedades del objeto, y subjetiva en el estado emocional de la persona. Interesante, profe. Y ahora vamos por la alucinación. Por si acaso, chicos, la alucinación ya no es normal. No, profe. No, no, no. Aquí, cuando hablamos de la alucinación, hay que decir que son falsas percepciones. O sea, esto no existe. No, profesor, no existe. ¿Y por qué es generado, profesor? Por la alteración de la conciencia. O sea, no estás en un estado normal. No, profe, no, no, no. ¿Y por qué no estás en estado normal? Uno, es por el consumo de drogas. Por ejemplo, las personas que se drogan son personas que paran alucinando. Hablan incoherencias. Ven cosas que no existen. Lo segundo es el consumo desmedido de licor. ¿Alguna vez habrás escuchado? Sí, profesor, le dio sus diablos azules. No sabía ni lo que hacía. Ahí está. El otro caso es la fiebre alta que produce el delirio. Otro caso. Ay, ya, profesor, ven. Ahí está. Otro caso es el consumo exagerado de fármacos, medicamentos. Eso también produce alucinación. Y por último tenemos la esquizofrenia, o también llamado trastorno de la personalidad, claro. Y la esquizofrenia, chicos, es bien delicado, es este tema. Un alumnito dice, profesor, el esquizofrénico sufre ataques. Y en esos ataques que él sufre, él crea una realidad paralela. O sea, una realidad que no existe. Y en esa realidad él escucha voces, recibe órdenes. Entonces, por lo general, por eso los esquizofrénicos al final se apartan más de nuestra realidad objetiva y viven una realidad paralela que no existe. Ah, profesor, claro. Entonces, eso es bien delicado. Pero si se produce por drogas, por licor, por fiebre, por fármacos, en ese caso no hay problema, ¿no? Eso tiene tratamiento. Pero si es por trastorno de la personalidad, es un poco más delicado. Porque, por ejemplo, la esquizofrenia es un trastorno de la personalidad grave. O sea, el esquizofrénico está siempre con tratamiento. Y por lo general tiende a ser progresivo. O sea, empeora. Ah, ya, profesor. ¿Ven? Yo les recomiendo ver, este es sorprendente. En caso del esquizofrénico, les recomiendo ver la vida. Ahí lo puedes ver en las redes, te va a sorprender, te vas a quedar pensando. ¿Cómo que lo tienes? Este video, la biografía. O sea, observa el video de, déjame recordar este premio 9. Ya, él era esquizofrénico. Él ya no creía en lo que observaba. ¿Es un matemático? Sí, sí, déjame recordar su nombre. Lo tengo aquí en la punta de la... John Nash. Te recomiendo ver la biografía de John Nash. Véalo en video. O sea, ahorita ingresa a YouTube y míralo. Y observa el video de John Nash. Y dice que... Sorprendido. Que tocaba a sus alumnos para ver si era real o no. Así es. Correcto. Cosos. O sea, fue alucinante, pues. Eso es realmente, totalmente sorprendente. Y él siempre hacía lo mismo. Sí, pero poñera de la humanidad no existía. ¿Y sabes por qué hacía siempre lo mismo? Porque no sabía si realmente el otro era real o era aparente. Tocaba a sus alumnos, tocaba a la mesa. Todo él tenía que tocar, tenía que agarrar. Porque si no, él se daba cuenta que lo que está hablando, incluso lo que están haciendo las personas fuera de él, probablemente no exista. Es sorprendente, chicos. Pero eso corresponde al campo de la alucinación. Y John Nash, pues, era... Era sensacional. Era sorprendente. Muy bien. Ahora aquí... Listo, profesor. Sorprendente. Muy bien. Ahora a resolver las preguntitas. Allá. Primero, tómale un pantallazo. Su compañera me dice, profe, un pantallazo, profe. No hay problema. Tómale un pantallazo. Profe, entonces lo paranormal no existe, ¿no? En realidad, hijo, desde el punto de vista de la metafísica y de la parapsicología, sí. Pero es un campo que... Quiero dormir, profe. Tengo la clase. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama el espiritualismo. ¿Ve? Muy bien. A ver, resuelvan las preguntas de admisión. Sí. Investiguen un poco más ese tema. Ahí está. La primera pregunta dice, proceso cognitivo que permite integrar e interpretar la información sensorial. ¿Cómo se llama ese proceso? Ahí está. Eso es admisión, ¿ah? Percepción. Percepción. Percepción, profesor. Muy bien. Ahí está. Esta es la percepción. Clarita, ¿ve? Pregunta dos. Señala las funciones de la percepción. ¿Cuál es la respuesta? Funciones, ¿ah? No elementos. Sí, profesor, sí. Ah, profesor. No, la A, por favor. Claro. Integrar, interpretar y discriminar. Claro. Arriba también. Muy bien. La pregunta tres. ¿A cuál de los principios de la percepción pertenece? Ley de cierre. Ley de protección. Ah, ley de cierre. Al paz, ¿no? Ley de cierre. La pregunta cuatro. ¿Reconoce cuál de los principios de la percepción pertenece? Ley de continente. Muy bien. La siguiente pregunta. La ley de semejanza. Muy bien. Por si acaso, todo esto son preguntas de admisión. No te estoy tomando cualquier pregunta. Ah, profesor, chévere. Ahora pasamos al siguiente. A ver, la pregunta cinco. ¿A cuál pertenece? La B. La B. La B. La B. La pregunta seis. ¿Quién sabía? ¿Cuál marcarías? ¿Cambia de posición? La E, profesor. La E. No, la E, ¿no? No, la E. Constancia es la A. ¿La C? Constancia. Claro, Constancia. De forma. La pregunta siete. ¿Cuál es la respuesta? Constancia. Constancia. Constancia de tamaño. Constancia de tamaño. Constancia de tamaño. Constancia de tamaño. Claro. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta ocho? Constancia. Constancia. Dice, es la distorsión, nada más distorsión, ¿no? Dice falsa percepción. Constancia. 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 Es ocasionado por el consumo de licor, drogas. Constancia. 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 Muy bien, chicos. Excelente, ¿ves? Sabía que lo ibas a aprender, pues. Listo, chicos. Muy contento con ustedes. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo fraterno a la distancia. No se mascaría, profesor. Profesor, disculpe. Nuestra tutora nos comunicó que teníamos clases hasta las ocho. Sí, la tutora nos dijo que teníamos clases hasta las ocho. Sí, pero no me han comunicado. No me han confirmado nada. Pero, profesor, ¿podrías pasarse? Es que... No, no, es que ya he programado otras actividades, ¿ya? Entonces, chicos, más bien la próxima clase, si se da hasta las ocho, yo encantado. Ya, como he programado otras actividades, me es un poquito difícil, ¿ya, chicos? Pero para la próxima voy a coordinar un poquito para poder quedarme hasta las ocho, ¿ya? De todas maneras, cuídense mucho. Ahora, por ahí me han dicho, profesor, mascaría. Yo estoy en mi casa. Estoy en mi salita, pues, hijo. ¿Ya? Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. Chao.